Hola señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí presentes en esta jornada con la que nosotros también arrancamos un poco el curso económico, ¿no? Llevamos una temporada todos muy despistados con el verano, luego aquí en Valladolid viene si son ferias, o sea que a ver si empezamos ya la economía real y productiva empezamos a funcionar. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y León Económica y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, que me consta que hay alguno, pues os comunico que el hashtag del evento es almohadilla, claves, despoblación, CILI19, ahí tenéis escrito el hashtag, pues alguno se anima y quiere tuitear la jornada. La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, ha organizado la jornada, la actividad empresarial y financiera, claves contra la despoblación, donde se expondrán los casos de empresas y cooperativas ubicadas en zonas rurales y contaremos además con la presencia de expertos para que nos den su visión sobre cómo dinamizar las comarcas periféricas. El tema es de gran interés y ocupa un lugar destacado en la agenda política y económica, ya no solo de Castilla y León, sino también de una amplia zona del territorio de nuestro país, en lo que se conoce como la España vaciada. Y en lo que también se denomina como infierno o invierno demográfico, hay quien demanda alcanzar con urgencia un pacto de Estado para hacer frente a este acuciante problema. En el caso de nuestra comunidad autónoma, los datos son irrefutables. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, nuestra región pierde año a año habitantes, ya que cerró 2018 con 2.409.164 habitantes, lo que significa 154.357 habitantes menos que hace 10 años. Para que hagamos una idea de qué supone esto, luego cuando salgáis fuera a Valladolid, cuando terminéis el acto después del vino español, hacer una extrapolación. De cada dos personas que hay, una es como si se fuera de un día para otro. Es decir, en una década, más de la mitad de la población de una ciudad como Valladolid ha desaparecido de Castilla y León. Eso son, yo creo, un ejemplo de lo que supone y de la gravedad del problema que tenemos hoy en día. La fotografía territorial de Castilla y León es la siguiente. De los 2.248 municipios de Castilla y León, 9 de cada 10 tienen una población inferior a 1.000 habitantes. Y de estos, 1.729 municipios tienen menos de 500 habitantes. Son malos datos, desde luego, pero con ser malos, lo peor está por llegar. Ya que según las previsiones del INE, Castilla y León también será la comunidad autónoma con mayor descenso poblacional en los próximos 15 años, al perder más de 262.000 habitantes, hasta quedarnos en un límite que no llegamos ni a los 2.200.000 habitantes. Esto es el futuro inmediato que nos espera si no conseguimos cambiar y revertir esta tendencia. Por eso, ahora mismo, el principal reto de Castilla y León es generar atractivo para que las personas deseen seguir viviendo en esta tierra. Porque con la despoblación desaparece el mercado, desaparece el talento, desaparecen los jóvenes y desaparece el futuro. Pese a tener unos óptimos parámetros en educación, que en los que somos la comunidad autónoma con mejores niveles de educación, también tenemos buenos parámetros en sanidad, seguridad, servicios sociales y una buena calidad de vida, somos incapaces de cortar la hemorragia poblacional. Tal vez porque no ponemos el foco en lo que realmente funciona en las zonas del mundo más vigorosas, que es la actividad económica. Solo aumentaremos habitantes si existe un hábitat que respalda de verdad a las empresas, sobre todo en una región rural como la nuestra, en el que se faciliten las condiciones para que los jóvenes accedan al mercado laboral. Los directivos desarrollen su carrera profesional. Los expatriados regresen a una tierra que antaño les negó el pan. Todos somos conscientes de los cientos o miles de jóvenes que con la crisis se han ido a otras regiones de España, incluso al extranjero. También es necesario que los emigrantes viajen a unos pagos donde se les brindan nuevas oportunidades para rehacer su vida. Los emprendedores inician la complicada aventura de poner un negocio en marcha y los empresarios sean capaces de aumentar el tamaño de sus compañías. Si no hay una economía productiva dinámica, seremos incapaces de evitar la despoblación. Por eso, creo que la forma más eficaz para fijar población y convencer a nuestros jóvenes que esta tierra tiene futuro es impulsando la actividad empresarial y económica. Hoy veremos algunos casos que avalan esta tesis. Para inaugurar la jornada, contamos con la presencia de Ernesto Moronta, presidente de Caja Rural de Salamanca. Ernesto fue presidente confundador de la cooperativa ganadera de lácteos derivados Cogalat y en 1994 se incorporó al Consejo Rector de Caja Rural de Salamanca como vicepresidente y él es el actual presidente de esta entidad desde el año 2004. También es consejero de la Unión Nacional de Cooperativas de Créditos de 2004 y en noviembre de 2012 fue nombrado presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales, cargo que desempeña en la actualidad. Además, Ernesto, desde 2017, es consejero del Banco Cooperativo Español. Ernesto, aún quieras. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Castilla y León Economía La actividad empresarial y financiera claves para la despoblación. Bonita palabra, ¿no? Despoblación. Palabra que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo. tenemos que meditar qué hemos hecho o qué hemos dejado por hacer para que tengamos nuestros pueblos como los tenemos en este momento. Cuando me dijeron que viniera a inaugurar esta jornada, gracias por hacer esta jornada, de verdad, creo que es muy necesaria, posiblemente un poco tarde. Bueno, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre hay cosas que se pueden hacer y si nos ponemos todos a trabajar y en la misma dirección, pero cuando digo todos, todos, posiblemente podemos alcanzar alguna solución. Hago esta presentación y esta inauguración en nombre de la Unión Nacional de Cajas Rurales de Castilla y León. Todas ellas entidades financieras con sede en Castilla y León. Somos Castilla y León, no hay ninguna duda. Sufrimos la despoblación, lo que nos exige apostar por una constante innovación y ser cada vez más eficaces. Única solución el crecimiento para que la población joven no tenga que emigrar a otras zonas. Lo hemos escuchado antes, Alberto, estoy totalmente de acuerdo. Si no hacemos algo y digo otra vez y repito entre todos para que nuestros jóvenes puedan tener la opción de quedarse en nuestros pueblos, en nuestra Castilla y León, difícil lo vamos a tener. Somos, los que aquí estamos, aquí estamos gente de empresa, gente de entidades financieras, políticos y entre todos, y entre todos, creo que tenemos, lo afirmo, la responsabilidad de por lo menos darle a nuestros jóvenes la opción de poder elegir de quedarse en esta tierra en la que tanto amamos. Os hago en primera persona, yo vivo en un pueblo de esos de menos de 500 habitantes, hablo con posesión de la verdad y sabiendo lo que digo y lo he hecho porque lo he elegido, lo he elegido así porque tuve opciones de la cual no me arrepiento para nada. Estoy convencido que esas masificaciones de las grandes ciudades si a nuestros jóvenes le damos medidas y medios y le ayudamos, pero le ayudamos de verdad, no con la boca pequeña y a todas se nos llena cuando hablamos de la palabra despoblación, España vacía, mundo rural, estamos en el momento de actuar que no se nos ha demasiado tarde. En 2018 nuestro Producto Ecturio Bruto creció un 2,5% ubicado a Castilla y León en la séptima comunidad. Demuestra que en muchas cosas estamos haciendo las cosas bien, somos la séptima, no estamos mal, pero también quiere decir que tenemos muchísimo, muchísimo por hacer. La civilidad económica ha cambiado y debemos anticiparnos a los cambios y nos queda más remedio que crecer y para crecer tenemos que frenar la despoblación y la gente joven no se queda todos, ni empresas, ni cooperativas, ni nadie va a apostar por esta tierra. la primera misión que tenemos es frenar que nuestros jóvenes emigren. La baja natalidad es una lacra que es difícil de atajar, pero tenemos que facilitar a los jóvenes que crean y quieran crear sus familias y venirse a vivir a nuestros pueblos, darle la oportunidad, la oportunidad, la bonita oportunidad, porque yo estoy convencido que si hacemos los deberes bien hechos y la gente que está viviendo en las ciudades masificada seguro que si le damos la opción, pero la opción de verdad, ayudándoles de verdad, al final optarán por quedarse en nuestros pueblos. Nos encontramos aquí personas con responsabilidad en muchos sectores y somos responsables de unir nuestros esfuerzos, pero responsables de verdad. Esto, y lo repito por tercera vez, solo lo podemos hacer entre todos. Las cajas rurales afirmo, no lo creo, lo afirmo, que estamos aportando nuestro granito de arena y un poco más para que esto que estoy diciendo se lleve a una realidad. Espero que estas jornadas, después de reiterar las gracias a ustedes por organizar estas jornadas, yo creo que tenemos el gobierno por lo que escucho en disposición de querer empezar a atajar el problema de verdad, que cuenten con nosotros, que cuenten con las cajas rurales, estamos en disposición de poder ayudar y apostar por todos aquellos proyectos que sean viables y que de verdad y de verdad sean y creen esa actividad económica y empresarial tan indispensable para que esa despoblación que aquí nos tiene y tiene la sala como la tiene gente que se ve interesada y preocupada y nada más que al final de esta jornada entre todos entre todos seamos capaces de unir esfuerzos, unir ideas, unir conclusiones por apostar porque la despoblación sea frenada e inicie la iniciativa que esté en el punto de abajo del todo ojalá y empecemos a crecer. Si así lo hacemos entre todos estaremos algún día todos muy orgullosos de pertenecer a esta tierra y apostar por ella y convencidos de haber hecho las cosas bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras Ernesto. Bueno, damos la bienvenida al vicepresidente de la Junta Francisco Igea y a Germán Barrios al consejero de Empleo e Industria y al resto de los altos cargos de la consejería de Germán y también de la consejería que han venido de... Tengo un lío con las consejerías como lo habéis dividido de economía y hacienda. En fin, ya nos pondremos al día. Bueno, hemos cambiado y había un orden del día como había personas como es el caso del vicepresidente del consejero y también del presidente de CECALE que estaban ahora en un acto muy importante que es la Asamblea General de ATA de la Asociación de Autónomos pues habíamos cambiado para que no hubiera problemas con alguno de los ponentes el orden de la mesa redonda. Así que, bueno, vamos a empezar con la mesa redonda que en principio estaba para la segunda parte que se llama La visión de las cooperativas y de los expertos en la que contamos con la participación de Vicente Orihuela director gerente de Bodega Cuatro Raya si podéis ir subiendo al estrado, por favor Justino Medrano que es presidente de ACOR César Reales director general de Agropal Grupo Alimentario y Jerónimo Lozano director de Durcacil Os voy a dar unos datos más que de las personas de las cooperativas y entidades que nos acompañan aquí en la mesa que yo creo que es importante para que os deis cuenta de la magnitud que tienen. La Bodega Cuatro Raya fue fundada en 1935 tiene su sede en La Seca en Bahía Olímpica y elabora casi el 20% del vino embotellado de la denominación de origen rueda con lo que es la bodega más grande de la denominación con un nivel de producción anual de unos 15 millones de botellas de las que exporta el 15%. Su facturación en 2018 alcanzó los 31 millones de euros y cuenta con una plantilla de 80 personas. Además es una bodega cooperativa muy dinámica está diversificando mucho la línea de producción el último ha sido el Bermú el hace muy bueno si no lo habéis aprobado os lo recomiendo y esta misma mañana o ayer hemos publicado que habéis sacado un vino con la uva Palomino o sea que no hace falta irse a Jerez para tomarse un blanco con uva Palomino. Por su parte la bodega cooperativa Baisletán Acor agrupa a más de 4.000 socios agricultores y actualmente tiene presencia en los sectores de producción y comerciación de azúcar aceites alimentarios distintos productos destinados a la alimentación animal y energía eléctrica y en su última campaña Acor registró una facturación de 258 millones de euros y cuenta con una plantilla superior a los 500 trabajadores y ya tenemos también a continuación Agropal Grupo Alimentario que es una cooperativa con sede en Palencia con una facturación de 248 millones de euros en 2018 una plantilla superior a los 400 trabajadores y casi 8.000 socios en los últimos años Agropal ha diversificado sus líneas de negocio al tener presencia en diferentes actividades como son almacenaje y comercialización de alfalfa y forrajes insumos agrícolas quesos legumbres carne leche piensos producción de semillas certificadas distribución de gasolios y supermercados y por último tenemos la Jemima Lozano que representa la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León que es una asociación que defiende y promociona el cooperativismo a la región y realiza tareas de formación información y asesoramiento a rectores técnicos y socios de las cooperativas en la actualidad agrupa cerca de 150 cooperativas con casi 45.000 socios agricultores y ganaderos y una facturación superior a los 2.600 millones de euros bueno aquí tenemos representados un poco al sector cooperativo nosotros los que vivimos en la ciudad que somos urbanitas no somos muy conscientes de esta realidad empresarial la mayor parte de los que estéis aquí nos conocéis sabéis que en febrero publicamos todos los años el ranking de las 5.000 mayores empresas donde aparecen situadas las empresas por volumen de facturación la primera las tenéis en la cabeza son las grandes multinacionales Renault Michelin Nissan Iveco el grupo Antolín en Burgos pero luego a continuación se encuentran hay varias cooperativas de hecho aquí hay otra está aquí el director gerente de Cobadu que es la mayor cooperativa de Zamora y la mayor cooperativa de Castellano y muchas veces bueno pues en los encuentros que tenemos con empresarios cuando les decimos que en algunas provincias las mayores empresas por volumen de negocio y por plantilla son cooperativas agrarias no se lo creen pero eso es verdad tenemos el caso de Zamora con Cobadu tenemos el caso de Soya con Copiso tenemos el caso de Acor en Valladolid el caso de Agaropal en Palencia entonces la dimensión de las cooperativas agrarias dentro del tejido empresarial en Castellano es muy importante y además pues tienen para mí un valor añadido que es que la mayor parte se ubican en entornos rurales por eso los hemos querido traer a esta mesa redonda y justo en esta jornada que habla de despoblación estamos hablando de despoblación y como he dicho antes en mi intervención al principio si no hay actividad económica pues es muy difícil fijar población así que bueno vamos a empezar un poco con la mesa redonda y yo creo que Vicente nos cuentes un poco tu experiencia como directivo de una cooperativa en una zona rural en la seca en qué ventajas e inconvenientes tenéis vosotros para competir tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional porque vosotros además tenéis un porcentaje una cuota de exportación bastante importante bueno buenas tardes y muchas gracias por pensar en cuatro rayas como modelo cooperativo porque verdaderamente yo creo firmemente en el cooperativismo y yo soy un gestor yo no soy un socio de la cooperativa yo soy un gestor y muchas de las cosas que me vas a preguntar pues probablemente las puedo ver desde el punto de vista de un gestor pero un poco hablando de lo que me has preguntado sobre las dificultades y las ventajas que tiene ser cooperativa en nuestro sector es un poco diferente nosotros no estamos en el ranking de las 5.000 empresas como está Acor o como está Comodú o como está Agropal nosotros estamos entre las 300 primeras o así facturando treinta y tantos millones de euros y para nosotros el sector del vino es un poco diferente porque el mundo cooperativo tradicionalmente al sector del vino le ha tenido un poco se le ve de otra manera se nos ve como una industria muy grande ahora lo que se lleva son las bodegas mercantiles pequeñitas que elaboren vinos de alta calidad vinos muy caros nosotros somos una bodega muy grande que generamos mucho empleo que creamos mucha riqueza pero que también elaboramos vinos muy buenos y esa es nuestra mayor ventaja competitiva que podemos ofrecer productos además tenemos una garantía de trazabilidad de nuestro viñedo sabemos que el viñedo que nosotros utilizamos para elaborar nuestro vino es del agua de nuestros socios no puede ocurrir como en otras bodegas que compran graneles venden graneles en nuestro caso es todo del agua de nuestros socios pero tradicionalmente en el sector del vino el mundo cooperativo se veía como pues de una forma negativa se veía como industrias un poco penalizado por lo que por otras zonas especialmente productoras de granel y vendedoras de granel que no embotellaban aquí en Castilla y León el vino embotellado en las cooperativas no es mucho nosotros somos los más grandes con mucha diferencia probablemente facturaremos más que el resto de las cooperativas de vino de Castilla y León pero bueno las cosas están cambiando cada vez hay técnicos más mejores cada vez hay presidentes gerentes líderes dentro de esas cooperativas y bueno pues cada vez están haciendo mejor las cosas porque al final esa visión que había del cooperativismo en el sector insisto del mundo del vino en realidad esa visión negativa era por los prescriptores y por los intermediarios pero no por el consumidor final y al final el consumidor final le da lo mismo que sea un vino de cooperativa o incluso prefiere que sea un vino y ahora se está empezando a llevar ya está muy de moda los productos que tienen una procedencia verde y social que es lo que somos nosotros una cooperativa os cuento soy agricultor aquí en la sala creo que hay un nivel muy alto yo llevo en Acor seis meses ha habido un cambio yo en la cooperativa soy un presidente estamos haciendo unos cambios entonces hablar de la cooperativa de Acor yo puedo hablar desde fuera como socio pero más que las ventajas yo ahora aprovechando el foro este quería lanzar simplemente un mensaje político sobre todo una pequeña reflexión y venía más que a las soluciones a hacer preguntas entonces si me lo permitís y no es por aburrir os voy a permitir un poco leer haciendo una reflexión hablar de expoblación de la España vacía o vaciada como está de moda ahora en los núcleos rurales está muy de moda últimamente creo sinceramente que estamos perdiendo mucho tiempo en hablar de los núcleos rurales tocar un tema tan en profundidad ante un fenómeno que es inesorable yo creo que hay que hacer un análisis muy serio muy alto a nivel institucional porque hemos llegado aquí y hacia donde queremos ir porque hacer medidas puntuales ahora son parches o sea pienso sinceramente yo vivo en un pueblo muy pequeño como agricultor en invierno somos 35 habitantes estoy orgulloso de mi pueblo pero ahora en esta sala yo preguntaría cuántos de los que estamos aquí vivimos en los pueblos esa es la realidad preguntamos a los jóvenes ¿queréis vivir en un pueblo? no quiero actividad sí económica sí pero hemos lanzado un modelo equivocado yo pienso que hay un fenómeno sociológico cultural una transmisión se ha lanzado un mensaje equivocado de consumo ciudad escaparates moda consumo pero es lo que nos ha pedido esta sociedad de progreso que hemos creado nosotros entonces por eso preguntaba vamos a ver si entre todos y por eso estamos aquí yo creo que hay una posición de aportación de ideas y a nivel entre todos podemos hacer algo yo vamos a ver como cooperativa de Acor y algunas veces preguntaba así dirigido un poco a la administración a los políticos Acor es una gran cooperativa aquí en Castilla y León en Valladolid tiene un peso importantísimo pero vemos la realidad del día a día yo veo empresas grandes que se montan en Castilla y León la junta de Castilla y León hace una apuesta se quema una industria pone dinero la levantamos y cuando empezamos a pagar impuestos nos vamos a Madrid yo lanzo un mensaje porque es lo que vemos a diario ¿por qué? porque me están clavando a impuestos me voy a Madrid porque tiene una situación diferencial es muy grave no podemos vivir en España que cada comunidad tiene una política distinta viene la inspección de trabajo joder ¿a dónde vamos? joder tiene 500 trabajadores a uno cae leña inspecciones fiscales impuestos no sé algo está fallando yo no sé quién es el culpable queremos potenciar las cooperativas joder yo estoy encantado de tener una cooperativa en esta sociedad he apostado como agricultor por nuestra tierra tenemos mucho recorrido la alimentación está volando de comer a toda gente ¿qué pasa? que luego viene vamos al supermercado en la madre casa y dice una patata francesa que vale un céntimo más o una de Marruecos que no tiene ni trazabilidad ni nada pero es más barata joder ¿qué hacemos los agricultores? tan difícil es que una patata pueda valer yo lo digo a la sociedad de consumo no puede valer 25 céntimos al agricultor 30 si es que en el supermercado un euro un café vale 1,20 una patata como una familia entera ¿qué vendemos? ¿apoyamos un mercado global? ¿queremos trabajar aquí en la tierra crear empleo riqueza que tenemos potencial tenemos tierras y gente dispuesta a trabajar creemos una situación o sea potenciamos nuestros productos hay mucho recorrido apostar entonces hablar de grandes números grandes cifras y grandes cosas yo no sé no quiero ser muy cariante ni centrar la atención yo simplemente de su reflexión es que hago a nivel personal estamos aquí creo que un nivel muy alto de gente pero me falta ver más jóvenes ¿por qué no vienen más jóvenes? ¿por qué no dicen lo que tienen que decir? creo que por ahí hay algunos jóvenes de la facultad de comercio o sea que luego les preguntamos no, pero bueno que nos digan soluciones ¿por qué no se quedan los pueblos? si es lo que quiero oírles no, por eso digo o luego la masa ronda les decimos que se ven aquí yo no encuentro cualquier cosa un par de ellos has nombrado la bicha hace poco tuvimos justo esta semana una comida con algunos de los principales empresarios directivos de Castellano con un compañero además de de Francisco un consejero el consejero de Economía y Hacienda a nombre de la bicha porque era el tema recurrente el tema no solo de la presión fiscal sino también el tema de la inspección de Hacienda que sufren aquí las empresas pero bueno eso es otro debate y lo que sí hay que es hay una deslocalización fiscal de la que es un goteo cada año cada año se van 180 empresas a Madrid solo por un tema fiscal solo por eso pero y el día a día los trabajadores mismos hay una política de trabajo yo no la he entendido en Acor hay gente de relevo generacional en Acor tenemos gente con 80 años o con 78 o 68 y tienen un derecho a seguir trabajando ¿qué relevo generacional hay? si no dan paso a otros o sea yo creo que hay una edad de jubilación no se pregunto César vosotros que tenéis una cooperativa tenéis una cooperativa con presencia en varias provincias en Castilla y León también tenéis presencia en Cantabria en la zona rural en zona yo creo que de la montaña aquí hay un tema que ha tocado también Justino que es el tema del relevo generacional ves que tu cooperativa vuestros socios con las expectaciones que tenéis además que está muy diversificada tenéis muchos muchos tipos y líneos de actividades ¿hay problemas realmente para que haya un relevo generacional en el campo? yo personalmente opino bueno muchas gracias a Castilla y León Económica a Alberto a Luisa a las cajas rurales por contar con nosotros para un foro como este en relación con el relevo generacional en el campo digamos yo llevo en Agropal llevo 30 años y sí que en el pasado hubo un momento que teníamos dudas de que hubiera continuidad en el campo que hubiera ese relevo generacional en este momento no las tenemos tenemos muchísimos agricultores y ganaderos jóvenes lógicamente no va a haber los mismos agricultores o los mismos ganaderos que había en el pasado hoy día afortunadamente recuerdo cuando yo era niño a hoy la agricultura es un mundo absolutamente diferente ¿no? la agricultura y la ganadería están hoy tan tendificados como la mejor de las industrias esta es una una realidad lo que lo que pasa es que digamos hoy no no encuentras una sola parcela de cultivo que esté descuidada o esté abandonada salvo algunos incentivos extraños pero en condiciones normales el campo está cuidado la ganadería está cuidada las cosas se hacen y se hacen bien y se hacen de una manera profesional y existe relevo generacional lo que pasa es que el campo a diferencia de lo que ocurría en el pasado no es capaz de generar empleo suficiente para tener las zonas rurales como las conocimos en el pasado tenemos que pensar en otras actividades económicas como puede ser la transformación agroalimentaria lógicamente es yo recuerdo una vez que fuimos a Francia fuimos a visitar una cooperativa y aquella cooperativa tenía menos socios que trabajadores yo iba en Agropal y claro éramos 25 en Agropal 25 trabajadores y socios éramos muchísimos pues es curioso como al avanzar los años cada vez el número de empleados de la cooperativa va aumentando y se va y a mí no me extrañaría que en un periodo de tiempo razonable tuviera la cooperativa más empleados que socios porque es la evolución normal de la vida a medida que la cooperativa avanza en lo que es la transformación nosotros un ejemplo por ejemplo en Baltanás tenemos la fábrica de quesos fábrica de quesos que se integró con nosotros a finales de 2006 claro es una industria en una comarca que eso es Cerrato por si alguien no conoce digamos esta industria es la principal empresa de la comarca de toda la comarca de Cerrato son más de 100 trabajadores los que están solo en esa industria en ese mismo pueblo la cooperativa tiene un supermercado que es el supermercado de la comarca donde los habitantes de todos los pequeños pueblos del Cerrato pues van a hacer sus compras y la verdad que yo creo que sí que que digamos que el campo tiene relevo generacional donde tenemos que poner el punto de mira es en añadir valor a esas producciones mediante una transformación en el medio rural que es la principal ventaja que puede aportar el medio rural es que los productos que se obtienen en él se transformen en él esa es la a mi criterio lo esencial una pregunta estoy de acuerdo contigo con lo que dices pero en el remo generacional sigo insistiendo en los pueblos el agricultor jubilado sigue cobrando la paz porque está ese derecho y no suelta las tierras al joven agricultor el día a día era una matización algo hacemos mal vendimos una cosa y hacemos otra Jerónimo estáis ahora bueno acabáis de aprobar el nuevo plan estratégico del cooperativismo agrario de Castilla y León la verdad es que os deseo mucha suerte y que sea un éxito porque yo creo que del éxito de que se aplique bien ese plan estratégico va a depender precisamente que se corrija esta despoblación a las cooperativas socias cuando habéis estado diseñando el plan estratégico que ha sido justo a lo largo de los últimos dos años del último año este tema preocupaba el tema de la despoblación preocupa preocupa bueno primero agradecer y felicitar a Castilla y León económica la organización de esta jornada y la oportunidad de la misma agradecer la invitación a Urcacil y en las cooperativas y aprovechar para felicitar a las cajas rurales que son entidades cooperativas hermanas de las cooperativas agrarias que son un ejemplo de eficiencia en la gestión que son las únicas entidades bancarias que quedan en nuestra tierra que no han precisado ser rescatadas y que necesitan un apoyo rotundo de los consumidores y de las administraciones y que además están gestionadas en los consejos de administración en los consejos rectores precisamente por agricultores y por ganaderos que a lo mejor no saben de números pero saben de austeridad y saben de ahorro dicho eso yo creo que tienes aquí a mejor comercial del sector de las cajas no porque a veces está muy bien a veces a veces no se valora suficientemente dicho eso clave es para la despoblación a mí cuando me preguntan que cuántos hijos tengo y digo que tengo cuatro hijos me dicen qué barbaridad y digo joder menos de la mitad de los que tenían mis padres primera clave para despoblación tener hijos punto primero luego qué está pasando en nuestra sociedad estamos asistiendo a un cambio tecnológico como hasta ahora no había sucedido un cambio tecnológico en un mundo globalizado y digital en el que los cambios a la agricultura y el cooperatismo no han sido ajenos a ellos hemos pasado en el campo de la atracción animal a la atracción mecánica y ahora mismo del tema más industrial al tema más digital hemos pasado de lo que era el campesino al labrador de lo que era el labrador el agricultor y de lo que ahora empieza a llamarse ya el agroalimentador y hemos pasado de cooperativas del campo a cooperativas agrarias y de cooperativas agrarias a cooperativas agroalimentarias hay ahí una revolución tremenda de la que no somos ajeno ¿qué está sucediendo en el campo? ¿se incorpora gente? se incorpora lo que pasa que también siempre comento cuando mi padre era agricultor en mi pueblo habría unos 50 agricultores ahora hay poco más de 15 y dentro de 10 años quedarán 4 no se ha dejado de labrar una hectárea ni se ha perdido una cabeza de ganado ¿qué quiere decir esto? que las explotaciones cada vez se han dimensionado más han incorporado más tecnología y tienen gente mucho más preparada y tenemos jóvenes que están accediendo al campo nosotros organizamos todos los años una serie de jornadas con jóvenes de menos de 30 años la última en el Castillo de Curiel hace apenas unos meses 30 jóvenes de ellos un 20% titulados superiores que estaban en la agricultura el resto con una formación profesional agraria increíble es gente con ilusión con tesón y con muchas ganas de trabajar ahora bien ¿qué pasa? si pretendemos que la mano de obra venga la población venga a los pueblos a través de la agricultura y la ganadería nos equivocamos porque va a haber menos la población en la agricultura y la ganadería puede venir con los regadíos un poquito con algunas producciones intensivas que ahora se atacan verozmente y me estoy refiriendo por grupos ecologistas y demás concretamente con el tema de las mal llamadas macrogranjas que son granjas de 2.000 cerdas que viven cuatro familias en la provincia de Zamora en la provincia de Soria que no hay quien invierta y que cumplen todos los requisitos sanitarios y medioambientales y tal y se les está demonizando por ahí puede venir un poquito de trabajo pero el resto fundamentalmente en el medio rural vendrá el trabajo de mano de la industria transformadora de la agroalimentación ahí sí que hay un campo tremendo tremendo y hay soluciones y hay propuestas que podemos luego ver muy bien Vicente vosotros en el hecho de estar en el ámbito rural yo escucho a algún empresario que tiene sus empresas también en el ámbito rural y él siempre se queja de que él compite con unas claras desventajas frente a las empresas que están en los ámbitos urbanos comenta un tema que siempre les preocupa mucho el tema de la conectividad de las telecomunicaciones dicen nosotros a veces pues cuando plantamos nosotros el sistema de telecomunicación o allí no llega ni bueno el 4G es una entelequia tenemos caídas de internet y hoy en día si no estás conectado es imposible funcionar y otra es ventaja que era importante también importante cuando adquiere ya una empresa de cierto tamaño lo que les cuesta sobre todo es fichar a directivos de los mandos intermedios o incluso un alto directivo y dice nos cuesta muchísimo o sea la gente de cierto nivel profesional no quiere ir a vivir al campo y claro lo que no puede tener me comentan es un directivo todo el día en la carretera que se haga 200 kilómetros porque este ni rinde y cualquier día se me rompe la cabeza y contra un árbol ¿vosotros tenéis esas dificultades? bueno nosotros estamos en la seca muy cerca de Medina del Campo muy cerca de de la carretera no tenemos problema bueno no tenemos todavía banda ancha que es el miro a a la junta pero peor es donde veraneo en Sanadria que no hay ni 3G o sea que bueno es bueno para veranear porque no te molestan en las vacaciones con respecto a a lo del talento a retener el talento bueno yo no tengo fórmulas mágicas nosotros ahora somos decías 80 a día de hoy somos 102 personas trabajando y muy probablemente lo que dice César acabaremos siendo más empleados que socios en la cooperativa nuestra cooperativa genera 100 puestos de trabajo directos 300 socios que viven 300 familias que viven también de la cooperativa en un sector como el vino es mucho no nada que ver como he dicho con las otras cooperativas y la fórmula que nosotros tenemos no sé si es magistral o no pero es para atraer talento pues nuestros sueldos son buenos nosotros pagamos más que la media de las que las bodegas mercantiles que hay por la zona en un sector que además los profesionales sobre todo los comerciales ganan bastante incluso los operarios también es un sector que está muy con buenos sueldos nosotros tenemos otros incentivos nosotros tenemos un plan de formación muy muy ambicioso para todos nuestros empleados incluso para los socios que de varios miles de euros formación desde inglés a Excel a de todo absolutamente de todo tenemos le permitimos a los trabajadores trabajar desde casa algunos trabajadores los que pueden y tenemos bueno una serie de incentivos para precisamente para atraer el talento ahora mismo la parte comercial por ejemplo que es la que a la que tú te refieres porque a lo mejor los operarios son más de la zona y tampoco nos interesa que puedan ser de fuera porque queremos generar empleo en la zona pero a lo mejor un trabajador que va a ganar alrededor de mil euros pues no se puede permitir hacerse gastarse en gasolina 200 euros todos los meses y en la comida otro tanto pero los que son trabajadores de perfiles comerciales perfiles técnicos pues aparte del tema de formación yo creo que el hecho de ser una marca como la nuestra que también tenemos mucha visibilidad por otras circunstancias por los patrocinios pues la hace muy atractiva nosotros casi toda la gente de prácticas que pasa por allí pues nos dejan como referencia y yo estoy constantemente dando referencias por teléfono a colegas de otras empresas de otros sectores incluso de profesionales que han pasado para hacer prácticas o que han trabajado con nosotros bueno yo creo que la formación es clave nosotros procuramos dar formación a nuestros empleados sobre todo en temas de comercialización en temas de comercio exterior donde Castilla y León creo que estamos muy lejos de otras comunidades autónomas en temas de comercio exterior me refiero y bueno pues como Jerónimo decía lo de que hay que tener hijos yo creo que bueno hay que tener hijos o que les tengan en otras comunidades pero que vengan aquí a trabajar eso tampoco estaría mal yo tengo tres igual que mis padres yo aquí pliego muy bien que la voz de la procreación que lo hagan los demás y lo hagan para acá bueno también hay que llevarse aquí cuestión has tocado antes el tema de la fiscalidad hay expertos que dicen que tendríamos que apoyar se tendría que apoyar tanto a las empresas y cooperativas que tienen su sede social en el ámbito rural como las ciudadanos que viven en el ámbito rural pues porque tienen otra serie de desventajas no tienen los mismos servicios por mucho que nos intenten contar lo contrario y que entonces más que subvenciones que bueno o que más que ayudas lo que había que tener es un tratamiento fiscal favorable a estas empresas estas cooperativas y a estas personas que viven en lo que se llama ahora la España vaciada si es un punto a favor o sea excepciones fiscales es un cierto trato llevar la fibra óptica los pueblos el acceso tema sanitario también nos corra que se quede la gente pero la realidad sigo diciendo y no es porque sea percibista es que la realidad hablando de puestos de trabajo que comentabas antes nosotros los mandos intermedios de ACOR tenemos un problema grande en la parte hay una parte salen de FP preparación a tope están tres años formándose gente joven que son de encima de pueblos son de pueblos de Medina del Campo de colegios de FP todo lo que tenemos alrededor pasan por allí a hacer prácticas un año dos o tres preparación entiendo que el proceso fabril del azúcar es un poco complicado hace falta un poco de informática un poco es un grado ahí les formas durante tres años y llega a un punto y ya no es tema de dinero una oferta de FAS Michelin o un taller de coches de Madrid de Valladolid de Mercedes lo que sea te interesa se nos van les hemos formado hemos pedido tres años o cuatro ¿qué hacemos? no tenemos sustituto formamos y se nos van ¿por qué? porque la fábrica la tenemos en Olmedo esa es la realidad ya sabes que es peor que no formarles y que se te queden pero son hijos de pueblo que se forman en FP adquieren una cualificación se la das inviertes formales y preparales queremos gente muy cualificada y gente joven se nos van es la realidad yo que me gustaría ¿qué les damos? subir el sueldo subir ¿hasta dónde? si siempre va a ser con lo mismo me voy a la ciudad es la realidad dame soluciones es que palabras mágicas no tengo soy muy optimista por naturaleza me he metido en la cor y quiero y sigo creyendo que tiene futuro Castilla y León y he apostado por él y soy mayor y tengo tres hijos y están en el campo pero se implican menos viven en el campo de otra manera no tienen esa ilusión que tenías antes por meterte y decir joder que ahora el campo es agricultor es otra cosa implicarse en las cooperativas los consejos rectores ahí está Jerónimo hay gente preparada sí que les hay muy preparados pero involucrados es decir creo en la cooperativa apuesto por la cooperativa hemos hecho un consejo de la cor hace poco reciente 19 personas cuesta cuesta llamas no es que es que involúcrate te abrimos la puerta gente joven queremos meter en la cooperativa el consejo falta ilusión algo nos hemos equivocado nuestra generación que hemos creado esos hijos me siento responsable es lo que digo que yo me soy optimista y creo y además estoy en la cooperativa y es una gran cooperativa y queremos crecer y vamos a abrir negocio y vamos a crear ilusión pero algo fallamos soluciones César si no lo quieres contar solo quedas tú de decirnos cuántos hijos tienes y todos no está mal yo tres tengo tres dos estaban en el campo uno era mecánico porque yo le he dicho yo me fui de casa aquí para estudiar mi padre no me daba carrera luego trabajando con él y luego a mis hijos digo mira ahí está pero han elegido una carrera los agricultores y ahora un tercero también agrícola bueno pues está bien la mesa hay 12 el relevo generacional está pero les falta ese otro punto de ilusión de meterse porque ahora tenía que estar que se podría hacer para retener a los jóvenes y luego también que me parece fundamental y que es una de las estrategias del plan estratégico del sector cooperativo para también incorporar cada vez a las mujeres a las cooperativas con mayores puestos de responsabilidad que se puede hacer yo creo que estos dos colectivos jóvenes y mujeres que son fundamentales para que realmente se corte la hemorragia de la expoblación yo recuerdo el día de la graduación de mi hija en la universidad de Salamanca el discurso que dieron allí el discurso que les dieron es que se fueran fuera a mí realmente aquello me dejó así un poco temblando vivimos en una comunidad autónoma que tiene los mejores rating de educación invertimos muchísimo dinero en formar a nuestros jóvenes a mí me parece extraordinario que nuestros jóvenes salgan y aprendan que tengan mundo que se manejen en un mercado global como el que tenemos hoy pero yo quiero que trabajen aquí que creen riqueza aquí hace unos días lo comentaba es decir deberíamos de buscar la manera de que los jóvenes universitarios que se licencian en las universidades de Castilla y León sobre todo a nivel de personas emprendedoras que vayan a tirar de las empresas para adelante buscar la unión entre la universidad y las empresas ¿no? con un apoyo económico yo creo que no costaría mucho dinero en que aquellos jóvenes universitarios en el último año de carrera o en los primeros años o 100 titulados tuvieran la empresa que les contrate porque digamos que cuando un joven universitario entra en una empresa lógicamente el primer año es formación el segundo ya es al 50% y el tercero empieza sobre todo hablando de determinados niveles ¿no? si te vas a subir a una pala para cargar camiones desde el primer día pero si tienes que tomar decisiones dentro de la empresa eso requiere un tiempo y requiere una formación entonces yo veo un hándicap en las empresas de primer lugar los jóvenes están muy yo lo veo por mis hijos están muy enfocados a irse cuanto más lejos mejor ¿no? esta es una realidad que tenemos y por otro lado las empresas tampoco nos estamos preocupando de pero de ese porque se ha creado el San Benito de que aquí no hay futuro o sea tú le preguntas a un chico que acaba de terminar la universidad oye no, no aquí no hay futuro pero tengo que ir a Madrid como poco esta es la la verdad ¿no? entonces debería vamos en mi opinión debería ser fácil establecer un sistema de apoyos decrecientes de que los jóvenes universitarios entraran en las empresas pues el primer año tuviera un apoyo al año siguiente un poco menos y el tercero un poco menos y hacer vivir a los jóvenes las empresas que las empresas incorporen jóvenes la verdad es que la conjunción de generaciones es esencial para que las empresas tengan una buena orientación hacia el futuro lógicamente las personas de más edad tienen cualidades tienen una experiencia pero los jóvenes aportan valores nuevos que son muy necesarios en las empresas y yo aprovechando que tenemos aquí al consejero de empleo sí que pienso que se debería establecer una estrategia de la comunidad para que todo este talento que estamos creando en las universidades realmente llegue a las empresas para generar emprendimiento para generar futuro en nuestra comunidad a mí me parece que estamos invirtiendo mucho y nos estamos ahorrando lo más importante que es el hacer llegar a los jóvenes formados a las empresas para que continúen aportando valor a nuestra comunidad sí de hecho hay algunas experiencias por ejemplo una multinacional que se llama Ventel que todos conocéis que está sentada en Burgos y ellos tienen lo llaman la universidad dual o sea es como la FP dual pero en el ámbito universitario y les está yendo muy bien necesitan gente de mucho nivel necesitan gente de alta cualificación los necesitan formar y luego no se les vaya entonces la forma de implicarles es aplicando un modelo que ellos están aplicando y que les va muy bien luego hay otros sistemas como hacer Renault o Michelin que es mediante becas y de alguna manera los están consiguiendo implicar bueno Jerónimo a ti no te voy a hacer ninguna pregunta porque nos querías exponer tu reflexión de cómo fijar la población vamos a ver me has preguntado antes sobre el plan estratégico y las referencias que hacía al tema de los jóvenes y de las mujeres bueno pues las hay hay por una parte unos temas de carácter formativo y otros temas de carácter promocional a nivel formativo en el plan estratégico del cooperativismo lo que se define es de alguna manera la necesidad de que todos los jóvenes que pasen por una formación profesional agraria tenga un contenido en cooperativismo porque si no llegan muchos jóvenes y no saben lo que es una cooperativa un contenido teórico práctico que solo tenemos que desarrollar además también se va a potenciar lo que es la formación dual dentro de los jóvenes que hacen formación profesional agraria y se va a propiciar también el que los cursos y jornadas con jóvenes cooperativos ¿para qué? no solamente para darles formación sino para que vean que no se sienten solos para que estén orgullosos de su profesión porque sí que tenemos en pueblos que hay tres o cuatro agricultores y creen que ahí se acaba el mundo entonces para que se relacionen entre ellos para que tengan más fuerza eso un poco a nivel formativo y luego a nivel promocional hay un compromiso de que las cooperativas incorporen a los consejos rectores a los órganos de dirección a jóvenes y a mujeres en proporción a sus bases sociales es decir si yo tengo mil socios y doscientos son mujeres pues vamos a propiciar que haya por lo menos dos en el consejo rector y que haya jóvenes en esa proporción entonces eso hay que hacerlo porque luego hay que pasar a través de un proceso democrático y hay casos que luego eligen o no eligen pero propiciarlo luego además también para propiciar la incorporación de jóvenes en las cooperativas se está proponiendo ya en modificaciones de estatutos que esos jóvenes a la hora de incorporarse en las cooperativas se les reduzca las aportaciones que tienen que hacer a capital social de tal manera que se potencie y se les facilite esa circunstancia y luego también que se prime a través de las entidades asociativas prioritarias que ya hay ya se está primando la incorporación de jóvenes estos temas son claves también nos sirvió de satisfacción que el consejero de agricultura en las 55 medidas que puso de legislatura 8 iban encaminadas al tema de los jóvenes y de las mujeres esto es importante luego por otro lado también una reflexión con respecto a las cooperativas porque a veces somos grandes desconocidas y sobre todo por el mundo urbanita porque tienen la idea de una cooperativa y poco menos que a veces pues un charco de ranas vamos a ver las cooperativas cuando están profesionalizadas capitalizadas con tecnología y con disciplina de los socios no tienen en nada que envidiar a ningún tipo de empresas y aquí tenemos claros ejemplos no tienen nada que envidiar pero sí que tienen un plus esta mañana me reunía yo con el consejo rector de la cooperativa Viña Vilano en Pedro Seguro y se lo decía tenéis un plus que no tienen otro tipo de sociedades que los beneficios que se obtienen de la venta de vuestros productos de vuestro vino van a parar directamente al medio rural a los agricultores a los viticultores a los ganaderos que son los que los verdaderamente protagonistas en una sociedad mercantil los dividendos van a los accionistas que pueden vivir en Cuba o en Madrid o en China en una sociedad cooperativa los retornos cooperativos van a los agricultores en proporción a su actividad y en ese sentido aunque seamos desconocidos y no tenemos problema también incorporación de mujer es verdad que tenemos pocas mujeres en los órganos de dirección pero en las plantillas tenemos más de un 30% de mujeres en distintos puestos con lo cual pues eso también estamos dando pasos hacia adelante y luego el problema es que no hay trabajos suficientes pero a las cooperativas a trabajar la gente va es decir que esto no hay problema siempre y cuando lógicamente también lo comentaba yo esta mañana vamos a ver aquí tenéis una red comercial un gerente un no sé qué tiene que estar en precio de mercado claro si yo a un señor le digo oiga es que yo me voy a una empresa privada y me paga 100 usted no me puede pagar 30 entonces esto esto es clave pero que hay un potencial muy fuerte y luego con respecto a los jóvenes que antes decía que es verdad que tenemos menos pero el grado de profesionalización es tremendo hace unos días estábamos grabando lo comentaba también hace poco un vídeo que estamos haciendo para promocionar el cooperativismo en colaboración con la consejería de empleo y la dirección general de economía social y estábamos grabando en tres explotaciones de tres jóvenes entonces me encontraba con una chica con una chica de 28 años de autillo de campos con 250 hectáreas que las lleva a ella y 50 regadío claro los que filmaban se quedaban alucinados la tecnología los drones el tal tal entonces ¿por qué? porque tenemos gente muy preparada entonces en ese sentido tenemos que estar orgullosos y defenderlo y también comunicar a la sociedad lo que hacemos porque es que si no parece ser que estamos el campesinado el no sé qué que no que no que esto es otra cuestión que somos los agroalimentadores y que gracias a nosotros pueden consumir las personas y tenemos que valorar los productos nuestros porque es verdad si hay rentabilidad hay relevo generacional si no hay rentabilidad en el campo no habrá relevo generacional pero si la hay y la hay y la hay hay relevo generacional con explotaciones más dimensionadas es verdad que tenemos sectores que puntualmente lo pasan muy mal y concretamente los sectores de ordeño que es una vergüenza que trabajando 365 días sus productos tengan unos márgenes ridículos y eso tenemos la culpa ¿quién? a veces los consumidores quedamos a los lineales y cogemos el producto más barato que encontramos y cuando uno está en los lineales produciendo un producto más barato está echando piedras contra su tejado y los de su familia porque luego cuando vamos a tomar unas copas por ahí pagamos 6-8 euros por un cubata y tranquilamente pero hombre entre pagar 60 céntimos por un litro de leche o pagar 80 nos quedamos con los 60 entonces eso hay que hacer y esto bien lo saben nuestros amigos de Asucil que además trabajan mucho con los supermercados y que también juegan un papel importante en el medio rural esas pequeñas tiendas y supermercados que también nos ayudan nos tienes que decir donde te toman los cubatas porque son muy baratos bueno ha subido el precio Jerónimo tomo poco tomo poco bueno para no irnos ya del horario pasamos a hacer preguntas por parte del público si tenéis ahí hay una pregunta al fondo bueno mientras que van a buscar si te levantas por favor y hablas un poco alto así te escuchamos mi nombre es Daniel Sánchez soy estudiante de economía en Saladón en la Universidad de Saladón y quiero también aportar mi visión desde las prácticas que he hecho este verano las he hecho en un grupo de investigación si las he hecho gracias en un grupo de investigación donde hemos estado trabajando con IoT que para quien no lo conozca es internet de las cosas sobre todo sensores inteligencia artificial y yo lo que querría transmitiros es la importancia del intraemprendimiento es decir el emprendimiento que se hace dentro de las empresas y que a mi modo de ver es el futuro o por lo que se debería apostar antes habéis hablado de salarios y sí que es cierto que se debería o es recomendable pagar por encima de la media pero no es suficiente y os explico por qué si vamos a plantear este debate como cuál es el mejor salario que puede cobrar un egresado muy probablemente los estudiantes también empecemos a hablar de otros factores pero en el momento en que empezamos a hablar de océanos azules como nos gusta como nos gusta llamarlo ya empezamos en el terreno del emprendimiento pero también con cierto apoyo por parte de las empresas por lo tanto a mí me gustaría preguntaros cómo apoyáis a vuestros empleados para que en un futuro tengan o un proyecto dentro de la empresa es decir un proyecto innovador un proyecto relacionado con las nuevas tecnologías o un proyecto propio que incluso esté integrado dentro de un grupo empresarial o dentro de una cooperativa incluso porque a mi modo de ver es el futuro para nosotros para los jóvenes y es una de las propuestas que me gustaría aportar muchas gracias muchas gracias por tu pregunta a mi me parece muy acertada ¿tenéis esto canalizado? ¿tenéis algún caso de algún empleado? yo llevo 22 años en la cooperativa y cuando yo empecé éramos 25 personas una cosa así y yo recuerdo muy bien para darte la razón de lo primero que has dicho que todos cuando hacíamos la vendimia que ahora en la época de vendimia que es esta época pues hacen muchas horas y horas extras me refiero y todo el mundo quería cobrarlas y me estoy dando cuenta yo últimamente que la gente joven ya no quiere cobrar las horas extras quiere las vacaciones quiere gastar el tiempo en vacaciones y eso vamos lo estamos observando y bueno nosotros sí procuramos adaptarnos a eso porque la gente joven nosotros ya cada vez gente de más de 50 quedan pocos en la empresa es todo gente muy joven y particularmente la segunda parte que has dicho lo del emprendimiento por lo menos la forma que en nuestra empresa en nuestra cooperativa partiendo del presidente pasando por el consejo rector y por la dirección otra de las razones por las que yo creo que atraemos talento es porque estamos también nos hemos dado cuenta de eso que yo no sabía que había una teoría sobre eso pero ahora ya lo sé pero intuitivamente lo estamos haciendo porque yo como director general de una empresa o el consejo rector por ejemplo en los temas el consejo rector se mete en el plan estratégico en la visión en la visión en los valores yo soy el capitán del barco como cualquier otro directivo o presidente del gobierno o presidente de la comunidad o lo que sea que tiene un montón de asesores y yo sé un poco de todo pero no sé de nada y yo tengo un montón de asesores de gente buenísima pero buenísima yo tengo gente muy 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 potente trabajando conmigo y yo creo que la clave del éxito de nuestra empresa es la iniciativa que tienen toda esa gente potente tomo nota con lo que has dicho porque me parece interesantísimo para incentivar alguna pregunta más hola buenas tardes soy Emilio del Prado tengo una empresa de servicios directivos que trabaja con diez países diferentes y este verano me he ido a mis dos pueblos el pueblo de mi mujer y el mío y he intentado trabajar desde allí pues haciendo mis videoconferencias mis llamadas y me ha sido imposible entonces voy a hacer una pregunta muy similar a la que ha hecho Justino que es cuántos de aquí vivimos en los pueblos pero un poco cambiada cuántos de aquí viviríamos en los pueblos si hubiera una conexión de banda ancha de calidad antes he tuiteado que he visto que me lo ha retuiteado Castellana Económica he tuiteado la medición de la banda ancha móvil en este momento y aquí que son 35 megas de bajada y 25 megas de subida yo con esa yo firmaba con la mitad y trabajaría en mi pueblo para todo el mundo entonces si queréis si queréis hacer una exigencia inteligente de banda ancha de fibra óptica más que pedir constantemente con el mismo discurso deberíais hacer una encuesta una encuesta sencilla que no no es demasiado costosa preguntando a todo vuestro entorno a los pueblos donde tenéis influencia cuántos de sus familiares cuántos de los jóvenes se quedarían a trabajar en los pueblos si hubiera una banda ancha de calidad no sé si lo habéis hecho ya si no os lanzo esa pregunta muy bien gracias por la reflexión bueno esto es más que una reflexión esto es un drama también que ocurre con el sector turístico que están en los en los ámbitos rurales que muchos clientes no van por grave no pueden llevar a sus hijos de 15 años y de repente que no puedan titear o guasear y dicen papá nos vamos a las dos horas ¿alguna pregunta más? ¿allí hay otra? ¿allí también? sí buenas tardes soy Miguel Ángel Paniagua soy asesor financiero he sido diputado en el congreso por parencia anterior y la anterior legislatura y yo quería plantear una reflexión porque me gustaría que me contestaran si de verdad piensa o pensamos todos que estamos incentivando a que venga la gente a nuestro territorio o a que se queden nuestros jóvenes si todo el día estamos hablando de despoblación si llamamos a nuestro territorio a la España vaciada ¿sí están de verdad que ahí estamos incentivando a que los jóvenes vengan o se queden? yo creo que no yo creo que tenemos que hablar de un futuro diferente para esta tierra de un futuro positivo poner en valor todo eso y después demostrar que es real y hablar de no sé el futuro de España o el Edén el Chifana o lo que quieran el nombre que se nos ocurra pero hay que cambiar esa mentalidad porque si no yo creo que es imposible que la gente joven se quede o quiera venir gracias Emilio te puedo contestar yo estoy de acuerdo contigo pero yo aprovechando que has hecho la pregunta yo digo yo creo también en eso pero os pido ahora que estáis aquí que hagáis una reflexión mental quiero que haya coherencia o seamos coherentes con lo que predicamos y la realidad y os voy a poner un ejemplo muy sencillo todo el mundo ahora estamos oyendo de los plásticos los plásticos contaminamos destruimos el planeta hablamos de plástico biodegradable Acor tiene un gran proyecto maravilloso de hacer plásticos biodegradables con jugos azucarados y nos estamos acojonados y lo digo en estas palabras de pueblo acojonados porque antaño nos vendieron una moto de que había que hacer biodiesel hicimos un proyecto maravilloso como mucha gente que se embarcó en el proyecto de todos los proyectos que se hicieron de biodiesel fracasaron todos se arruinaron todas las empresas y Acor salvó porque tenía un patrimonio y tenía un negocio azucarero muy importante y hemos salvado nos costó muchos millones de euros ahora hablamos de bioplásticos tenemos ya dos solicitudes muy importantes un proyecto italiano ya empezó a hablar en Valenciana que quiere hacer bioplásticos para alimentación meteros en el proyecto y yo digo señores políticos estamos de acuerdo tiene que haber un diferencial tenemos recorrido quiero invertir en el futuro y crear empleo y tenemos los medios remolacha para crecer en Castilla y León transformar generar plásticos biodegradables dar soluciones pero apoyarnos si nos embarcamos en el proyecto y fracasamos habéis cargado la cooperativa ¿qué hacemos? ser coherentes socialmente que es muy bonito hablar de bioplásticos los mares contaminados y nadie hacemos nada porque yo voy al supermercado que es la realidad y la bolsita que no vale nada ponemos un impuesto y la compramos pero la bolsa biodegradable vale algo más porque la otra la otra bolsa contamina y no pagamos la destrucción del planeta que nos estamos cargando pensar y ser coherentes y apostamos tenemos futuro ahí ya la última pregunta Alberto perdona perdona solamente decir que algo está cambiando muy positivamente con respecto a las propuestas que se hacen porque vemos que los políticos además de venir a clausurar vienen a escuchar y eso les honra es importante es importante pero Jerónimo Jerónimo lanzo otro mensaje a nivel nacional llevamos mucho tiempo querernos reunirnos con un ministerio que está de paso hay elecciones es muy triste y hemos votado pero vamos a dar soluciones el empresario tiene estabilidad y no la tenemos hemos votado ya ¿qué hacemos? votamos otra vez otra campaña bueno que eso es otro charco lo siento no lo puedo evitar eso no lo arreglas ni con los plásticos biurredables la última pregunta ya es la última para irnos de tiempo yo me llamo Antonio de la OZ vengo de una empresa que se llama General Service en Salamanca y quería nada más comentar una cosita antes hablaba uno de los ponentes del problema de las granjas porcinas y el problema de los ecologistas y los problemas que tienen con los purines yo creo que en una zona como la nuestra donde la despoblación es un problema real hay que buscar un equilibrio entre el progreso económico y el mantenimiento del medio entorno del medio ambiente pero este segundo no se puede convertir en una prioridad absoluta y lo digo no solamente por el tema de las granjas de cerdo nosotros en el oeste de la comunidad estamos detectando que hay proyectos muy interesantes en un sector muy poco conocido pero que está aportando que puede aportar muchísimos puestos de trabajo como es el minero y que están sufriendo unas presiones medioambientales colosales y estamos hablando de proyectos con más de 100 puestos de trabajo en cada uno de ellos entonces era simplemente romper un alance y decir que en una zona donde la media de edad supera los 70 años pues que se contaminen 30 o 40 hectáreas tampoco es una tragedia que no se contamina que tampoco se contamina porque ancha es Castilla y hay unas normas medioambientales que se cumplen y unas normas sanitarias que se cumplen y si no no tendríamos autorizaciones o sea que eso somos muy responsables en ese sentido desde las cooperativas y desde las ganaderías si pero se han dado casos donde por criar una limoche han tenido paralizadas 200 personas lo cual es un disparate absoluto ¿quién paga esas nóminas? si nada más yo tengo un amigo que vive en un pueblo en la Zamora en tierra de campos y dice que es más barato matar a una persona que una butarda si te ocurra atropellar una digo bueno bueno tranquilo bueno pues yo creo que nuestros ponentes y compañeros de mesa se han merecido un aplauso damos por terminar hasta la mesa redonda pasamos a la segunda mesa redonda la división de las empresas y las tecnologías el grifo ahora muy bien bueno en esta mesa redonda contamos con la presencia de Santiago Aparicio que es promotor de Invescinsoria presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas FOES y de la patronal CECALE es también vicepresidente de CEPIME y miembro de la Junta Directiva de COE entre otros cargos Santiago luego también tenemos la presencia de Francisco Pietro que es director de Zamora 10 de Javier Álvarez presidente del Grupo Blanca y Cipriano García que es director general de Caja Rural de Zamora os voy a dar algunos datos de las organizaciones y de las empresas que nos acompañan hoy a la sala Invescinsoria es una iniciativa de empresarios creada para impulsar el desarrollo industrial y la atracción de empresas e inversión lideradas por FOES y financiada por la Junta de Castilla y León como la propia institución destaca nos podéis sentar como bien nos conocemos todos sentados como queráis no hay ningún problema como Invescinsoria destaca entre sus fortalezas presume de contar con la colaboración desinteresada de empresas representativas del tejido productivo soriano y de tener el apoyo explícito de su sociedad además cuenta con una aceleradora de inversiones propia que tiene el nombre de ASE luego por su parte Zamora 10 surge de la sociedad civil zamorana con el fin de impulsar su economía asumir la necesidad urgente de cambio poner en baldo las fortalezas de Zamora definir iniciativas y entregar resultados y cambiar tendencias entre otros objetivos en la actualidad cuenta con la implicación de unos 200 empresarios y autónomos administraciones locales y provinciales organizaciones empresariales y la propia caja rural de Zamora y en estos momentos ya trabajan en cerca de 20 proyectos también tenemos al Grupo Blanca que en 2018 celebró su 50 aniversario así que Javier felicidades porque tal como está hoy la economía llegar a cumplir 50 aniversario en una empresa es muy complicado bueno en este ejercicio en el 2018 el Grupo Blanca alcanzó una facturación de más de 71 millones de euros y cuenta con una plantilla de 536 trabajadores las principales líneas de negocio de la compañía leonesa son la actividad industrial que abarca la producción avícola desde la granja la distribución que permite repartir de forma capilar más de 1200 productos refrigerados y congelados y la elaboración de productos cárnicos y por último caja rural de Zamora voy a dar dos datos porque ya Jerónimo ha vendido muy bien el espíritu de las cajas rurales gestiona un volumen de negocio superior a los 3.300 millones de euros al cierre 2018 cuenta con 97 oficinas 97 oficinas en Zamora Valladolid León y Orense y una plantilla de cerca de 300 empleados vamos a empezar contigo Santiago gracias por acompañarnos y quiero que nos cuentes un poco como surgió la idea de Inves in Soria porque cuando todo el mundo habla de la España vaciada hay dos provincias para todos que nos vienen a la cabeza una es Soria y la otra es Teruel ¿cómo surgió en Soria este proyecto? Bueno buenas tardes a todos en primer lugar muchas gracias a Castilla León Económica por esta invitación y a las cajas rurales por organizar junto con Castilla León Económica este foro bueno la verdad que es una larga historia nosotros desde la Federación de Empresarios desde FOES que es la COE de Soria siempre aparte de hacer las cosas que hacemos en defensa de los empresarios y la negociación colectiva lo que tratamos es de buscar siempre un entorno amable para que el empresario pueda desarrollar de la mejor manera su actividad porque nos preocupa mucho que tenga un entorno adecuado para poder ser más competitivo para tener una empresa mucho mejor nosotros ya en el 2005 decidimos que ya que por nosotros no hacían nada porque realmente había una desatención total y absoluta hacia la provincia de la provincia de Soria que nosotros teníamos que hacer algo de la Federación por Soria entonces nosotros empezamos a empezamos a trabajar hacia el 2005 o 2006 y en el 2007 nosotros ya teníamos problemas acuciantes de la despoblación de atraer inversiones a Soria de que pudieran venir a cubrir una serie de puestos de trabajo que era muy complicado poderlos conseguir dentro de Soria y nosotros de repente nos chocamos con el informe Bege el informe Bege es el informe de un comisario de la Unión Europea que en la en el acuerdo de asociación 2008 2014 de la Unión Europea ya hablaba de zonas despobladas dentro de España y dentro de esas zonas despoblavas señalaba principalmente a Soria nosotros hicimos un requerimiento a la Comisión Europea para que se tuviera en cuenta nuestra situación y se pudiera empezar a trabajar y desde el gobierno de España se tuviera un poco la delicadeza de poder atender lo que ese informe de ese acuerdo de asociación ponía la verdad que fue un brindis al sol porque no se nos hizo caso bajo ningún concepto porque en el gobierno de España no hizo nada entonces la despoblación era algo en la cual no se tenía en cuenta y yo creo que la despoblación no se tenía en cuenta realmente y se está hablando de ella hasta hace tres años como mucho tres años nosotros a partir de ahí seguimos trabajando y en el siguiente informe de asociación 2014-2020 sí que figuraba por parte de la Unión Europea un requerimiento al gobierno de España para que actuara en tres zonas de España muy concretas que eran la provincia de Teruel la provincia de Cuenca y la provincia de Soria porque estaban por debajo del umbral que la Unión Europea estima como zonas despobladas que son 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado Cuenca tenía 12 tiene 12 Teruel tiene 10 y Soria actualmente tiene 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado todo un drama nos pusimos a trabajar hubo una proporción no de ley en el Congreso de los Diputados que se aprobó en unanimidad para tomar decisiones a favor de la despoblación y a partir de ahí se empieza a hablar de despoblación en todo el mundo nosotros ya vamos trabajando desde bueno pues prácticamente desde los 2007 ya hemos 12 años trabajando en este ámbito de la despoblación y ahora mismo sí que vemos por un lado con ilusión que se está hablando de este problema pero por otro lado nos preocupa porque quizás se está hablando demasiado y se está manoseando demasiado el término y al final lo que sí que nos preocupa es que se acabe tirando a la basura el tema de la despoblación como ha pasado con otros muchos temas que en unos momentos oportunos se utilizan porque pueden tener una rentabilidad política y a partir de ahí se dejan de lado entonces a partir de nosotros creamos junto con Teruel y con Cuenca creamos lo que se llama la red SESPA que son las zonas despobladas del sur de Europa a la imagen de la Laponia del Norte que son las zonas despobladas que son los NESPA del norte de Europa en las cuales sí que ha habido una actuación concreta y ha habido unos fondos concretos para esas zonas por parte de la Unión Europea y a partir de ahí lo constituimos nosotros con las agendas con las ¿cómo se llama? de estas de desarrollo local bueno los grupos de desarrollo los grupos de desarrollo local y junto las tres provincias las tres COS de Cuenca Teruel y Soria junto al condado de Likasen en Croacia y la región de Unitania en Grecia que son las únicas zonas dentro de la Unión Europea que considera la Unión Europea que están despobladas porque están por debajo de 12,5 habitantes por el metro nosotros sabemos que Zamora otras provincias de España están en una situación tan complicada o más que nosotros pero nosotros lo que sí aprovechamos es esa disposición que tiene la Unión Europea para actuar en estas zonas y a partir de ahí bueno pues empezamos a trabajar y nos hemos recorrido pues yo que digo gran parte de Europa para ver cómo se había actuado para luchar contra la despoblación y y ahí vimos que realmente la única el único proyecto que realmente que realmente ha sido efectivo contra la despoblación en Europa y que ha revertido la situación de pérdida de población a incremento de población pero en un periodo de 50 años es son las tierras altas de Escocia las haylas en las haylas escocesas tienen un un proyecto público-privado en el cual han 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 logrado revertir esa situación están creciendo al 22% en estos 50 años mientras Escocia ha crecido un 2% y a parte de ahí vimos que uno de los principales instrumentos para trabajar era la atracción de empresas hacia estas zonas y bueno nosotros nos pusimos a trabajar creamos el Inves in Soria con el apoyo de la Junta de Castilla y León un poco a imagen y semejanza del Inves in Spain que es la oficina que tiene que tiene el ICES para atraer inversión extranjera hacia España y nos decidimos con el apoyo de la Junta de Castilla y León que realmente nos ha venido francamente bien porque si no hubiera sido imposible con nuestros medios el poderlo realizar el crear esa esa oficina de inversiones en Soria y es una oficina importante porque la hacemos de empresario a empresario yo creo que los empresarios conocemos bien cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos actuar para para que esas necesidades se vean colmatadas por parte por parte de los que las los que las piden y ahí fue donde se inició Inves in Soria y llevamos una andadura prácticamente que no llega a dos años y bueno con una yo creo que una rentabilidad importante y luego nos hablas un poco de los proyectos que habéis captado y bueno la jornada se titula la actividad empresarial y financiera clave para la despoblación estamos viendo que las el mundo rural las zonas perificas se vacían no solo de personas también se vacían de cajeros se vacían de oficinas y bueno ahora está de moda la banca online pero si no tienes conexión como le pasa a Emilio pues a ver cómo operas cuando el móvil ya trae la banca y si es cierto que los pueblos estamos viendo que la gente además gente ya de cierta edad está teniendo problemas para operar las sucursales porque realmente están desapareciendo ya no tienen donde no tienen oficinas vosotros tenéis una red todavía mi capilar en el ámbito rural y como estáis conjugando por una parte cómo va el sistema financiero de los grandes bancos y cómo estáis vosotros manteniéndonos en el ámbito rural y además por lo que hemos contado antes creciendo a unos dígitos bastante importantes bueno primero daros las gracias por la jornada las cajas rurales quiero dar las gracias pública y personalmente a Jerónimo porque de una vez por todas creo que ha hecho mención a algo que es de justicia las cajas rurales somos las entidades únicas entidades que hay en Castilla y León propias hemos mantenido el rigor sin ninguna ayuda por parte de nadie en los momentos de dificultad es más en los momentos dificultosos los directores de cada oficina y los generales hemos estado dando la cara atendiendo a nuestros clientes y a otros que no eran nuestros clientes y yo creo que debemos de puntualizarlo con toda la humildad como somos los de las cajas rurales pero con todo el orgullo también y es hora de que alguien lo diga públicamente porque creo que nos lo merecimos la verdad que las cajas rurales con el aspecto de la despoblación tenemos un vínculo absolutamente de hermano de hermandad porque nuestra evolución nuestro día a día nuestra subsistencia lógicamente depende de la población que tenemos en Castilla y León hablaba Santiago antes de la situación de Soria como está aquí Paco va a hacer mención a lo que es Zamora 10 pero desde el ámbito de lo que son las cajas rurales que es lo que me compete en este momento tengo que decir que en todo este espacio de tiempo las cajas rurales seguimos manteniendo todas las oficinas abiertas seguimos dándole servicio a todos los socios y clientes que tenemos una doble vertiente lógicamente la financiera que es nuestra ocupación fundamental pero tenemos otro aspecto sociológico creo que en determinadas provincias o en casi todas las que estamos cada vez en mayor medida somos un motor socioeconómico imprescindible las entidades arraigadas en cada una de las provincias donde estamos en algunos casos somos la primera entidad financiera de la provincia y creo que además de la labor financiera que nosotros podemos reportar tenemos otro montón de valores que creo que en estos momentos cada día más es de tener en cuenta hay una exclusión financiera que todo el mundo conoce creo que en poco tiempo será otro problema social la exclusión de las entidades que van haciendo lógicamente su rentabilidad en cada en cada caso nosotros la tenemos en cuenta de una forma muy relativa tenemos en cuenta otro aspecto que es el humano el social y que de alguna forma nuestros socios son nuestros dueños antes también en Jerónimo hablaba de la rentabilidad de las entidades financieras en este caso las sociedades que invierten desde cualquier sitio y el fundamento es llevarse los rendimientos a través de los resultados financieros en nuestro caso somos cooperativa como ya sabéis nuestros resultados reinvierten de nuevo otra vez en nuestras propias entidades en los socios que en definitiva son los dueños de las entidades y como digo no tenemos nuestro fundamento exclusivamente en el beneficio los beneficios se generan como consecuencia del aumento del negocio de seguir abriendo oficinas y de seguir incrementando el número de personas que trabajan en otras entidades cuando el resto de las entidades como sabéis cada día disminuyen los servicios tanto en personas como en medios tenemos absolutamente todos los servicios que tenga y los productos que tengan las entidades mayores y bueno entiendo que somos una herramienta absolutamente útil e imprescindible en una comunidad como la nuestra muy dispersa muy compleja y creo que como digo nuestro compromiso está suficientemente acreditado y desde luego no nos tenemos que referenciar a la situación anterior sino que nuestra promesa nuestro compromiso como digo es de continuidad y de seguir aportando absolutamente lo que sea necesario por el fin de que no haya ningún proyecto en esta comunidad que por falta de financiación si tiene un mínimo de coherencia no se puede desarrollar Bueno, Cipriano ahora es que veis contracorriente el sector habiendo oficinas y quedando empleo cuando lo que vemos por ahí son expedientes de regulación de empleo prejubilaciones y cierres de oficinas Javier vosotros como una empresa importante de León que tenéis además una implantación en el ámbito rural que ventajas que desventajas tenéis como empresa que el mundo rural es tan importante para vosotros Bueno, buenas tardes y muchas gracias lo primero a todos por estar aquí y a vosotros por invitarnos a esta jornada nosotros podemos aportar nuestra experiencia lo que supone para nosotros el mundo rural pues es es todo porque para nosotros la materia prima es el cereal el cereal principal que nosotros utilizamos es trigo y trigo se planta mucho en Castilla y León y nosotros lo que hacemos es darle valor añadido al trigo ese trigo se lo damos a nuestras gallinas se lo damos a nuestros pollos y todo eso hace que transformemos el producto y al final pues transformamos y sacamos el producto final que nos piden los consumidores más o menos elaborado pero evidentemente nosotros tenemos en estos momentos 100 granjas con las que trabajamos en toda la comunidad de Castilla y León distribuidas sobre todo por las zonas de León Zamora Valladolid y también algo en Palencia nosotros necesitamos del campo lógicamente y ahí hemos tenido una experiencia de que hubo un momento en el cual nadie quería quedarse pero hasta el punto de que los propios agricultores que trabajaban con nosotros les obligaban a sus hijos a que no se quedaran con la granja y a que se buscaran el trabajo como reponedor de un supermercado o como portero de un cine o lo que fuera cualquier cosa el caso era no quedarse en el campo y esto hace unos años esto era así y encontrábamos bastante problema para conseguir que la gente se quedara ahí hoy esto ha cambiado el motivo no lo sé no sé cuál es la causa de todo esto pero esto se ha cambiado hay bastantes proyectos hay bastantes jóvenes que se están quedando que están apostando por por granjas también es cierto que en muchos momentos tenemos que recurrir a la inmigración a la inmigración para que se cubran algunos puestos en este sentido pero en resumidas cuentas es población es población que está aquí y población que viene a cubrir y a sumar por supuesto que sí pero no yo quiero también hacer una reflexión en el sentido de que la despoblación no solamente es la despoblación rural en Castilla y León lo que tenemos que ser conscientes es de que Castilla y León Castilla y León retrocede no solamente en el mundo rural retrocede León está retrocediendo de una forma alarmante y la comunidad autónoma total la población tú lo decías antes ha descendido mucho y mucho de esas cifras es en las propias ciudades porque la gente se marcha de aquí para otros sitios ¿por qué? esta es la reflexión que tenemos que saber ¿por qué? porque esto la causa que está llevando es que la población de Castilla y León que queda pues hay que mirar la edad media y nos estamos encontrando con una población muy envejecida y esto es algo que va a producir un efecto muy malo en cuanto a lo que significa de la población en Castilla y León entonces ¿qué tenemos que hacer para conseguir que esto se revierta? las empresas para ubicarnos en un sitio o invertir en un sitio tenemos que tener algún elemento diferencial cuando un empresario toma una decisión toma una decisión de invertir en un sitio o en otro lo toma por una serie de factores que en mucha medida pues sí son las ayudas que tiene para invertir los recursos naturales que hay en esa zona por supuesto que sí Castilla y León los tiene siempre los ha tenido y los tiene aquí ayudas en Castilla y León pues hay las que hay las que tenemos yo no digo son muchas o son pocas son las que hay pero hay una serie de cuestiones alrededor que yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre ellas y que busquemos la manera de mejorarlas porque eso es lo que nos daría un elemento diferencial en el hecho de que un inversor invierta en la comunidad y eso tiene que ver pues la facilidad en cuanto a la facilidad de creación de una industria o sea hoy día para montar una granja de pollos hay que pasar una serie de trámites que muchas veces aún se le quitan las ganas y digo una cosa muy sencillita como es una granja de pollos ya no te quiero contar si hablas de una incubadora como una planta que a mí se me quemó hace tres años se me quemó la planta que teníamos en la lija del infantado y para poder reformarla y ponerla en marcha otra vez que felizmente hoy lleva un año funcionando otra vez igual que estaba antes he tenido una cantidad de problemas burocráticos administrativos pero no por supuesto en el entramado de la administración y no estoy criticando al funcionario porque yo creo que los funcionarios hacen su función pero a veces son tantos que tienen que hacer cada uno su función y lo que hacen es escaronada una detrás de otra y no se termina nunca entonces el problema es muchas veces sencillamente dar corriente eléctrica a una planta de estas es un mundo tremendo y claro esto o damos facilidades que realmente el inversor que quiere venir a León o a Castilla y León a invertir pues que tenga un hecho diferencial luego viene todo el empleo aquí se habla mucho del empleo que hay del empleo que no hay hay situaciones en este momento que los jóvenes la gente que busca empleo no lo encuentra en Castilla y León las empresas cuando buscamos un trabajador muchas veces no lo encontramos en un porcentaje y esto son cifras de empresas que se dedican a la selección de personal hay porcentajes del 40% de determinados puestos que no se cubren que no se encuentra el candidato y no se encuentra en Castilla y León o no se encuentra porque hay gente que está ese candidato está en Madrid o está en Barcelona o está en Valencia y no quiere venir a Castilla y León ¿cómo damos el aliciente para que esto venga? porque las empresas necesitamos a gente para trabajar sin a gente las empresas no funcionan muy bien creo que luego nos vas a hablar algo de reducir los trámites burocráticos que el otro día lo presentaste en las cortes cuando explicaste los proyectos de legislatura y una precisamente una de las partes era esa Francisco yo la verdad es que cuando estuve con vosotros que os recordé hace un año y medio en Zamora me explicasteis el proyecto de Zamora 10 tanto tú como Narciso que está aquí en la sala es decir que admiré el proyecto porque eran fueron horas y horas de reuniones para conseguir mover la sociedad civil zamorana Castilla y León somos un poco pues tenemos menos sangre ¿no? vosotros lo conseguisteis sacasteis adelante una iniciativa que viene de la sociedad civil donde habéis implicado a más de 200 personas y entidades y organismos bueno quien quiera saber cómo surgió lo tiene yo quiero ir a los resultados porque ya tenéis en marcha o estáis trabajando mejor dicho en cerca de 21 proyectos ¿no? entonces quiero que nos cuentes aquí a la sala sustitivamente que no nos expliques con mucho detalle pero un poco en qué se basa en cuáles son esos proyectos cómo están pues para que veamos que realmente si la sociedad civil se mueve sin un apoyo mínimo de las administraciones no hace falta ni ayudas ni subvenciones pues surgen proyectos y además surgen proyectos pensados y diseñados por las propias empresarios y autónomos de Zamora así es buenas tardes y muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar lo que estamos haciendo en Zamora cuando hablamos de despoblación en Zamora sin querer compararnos con otras provincias que a veces últimamente es quien está peor si Soria o Zamora yo creo que es una discusión un debate que no nos lleva a ningún sitio Zamora pierde 2.800 habitantes al año desde hace muchos años la población la provincia ya estamos por debajo de los 170.000 cuando antes hablabais de que en Castilla y León y buscabais una comparación la provincia en Zamora ya no existiría con la pérdida de población que tiene ahora mismo Castilla y León acumulada las estadísticas nos perjudican comentaba Santiago y es verdad el nivel de población Zamora tiene un problema que la capital le sube la estadística al resto de las zonas pero tenemos la zona fronteriza con Portugal que tenemos una población de entre 6 y 7 personas por kilo de autocaraz en ese contexto e imaginaros el contexto realmente cuatro organizaciones empresariales y una financiera la Caja Rural la COE de Zamora la Cámara de Comercio los empresarios de hostelería y empresarios de comercio deciden dar un paso adelante deciden que ya que la sociedad no se une y que las administraciones no hacen lo suficiente se unen crean esta iniciativa se crea y funciona con capital privado Zamora 10 es privado se han pedido unas subvenciones pero todavía no han llegado y llevamos ya casi tres años y se crea como bien comentas Alberto de abajo arriba se reúne a los empresarios y profesionales de Zamora se les pregunta cuáles serían las soluciones de un debate y contratando a un experto a una consultora KPMG se establecen después de grandes discusiones y 80 proyectos se determinan 10 y ahí le viene el nombre a Zamora 10 porque lo que nosotros decimos es que está muy bien hablar que está muy bien opinar pero que hay que hacer algo concreto y decidimos hacer 10 proyectos concretos que nosotros pensamos van a ayudar a revertir o por lo menos paralizar la situación en la que se encuentra la provincia de Zamora son 10 proyectos con nombres y apellidos que Alberto comenta que son 21 porque fruto de esas mesas de trabajo de muchísimas reuniones y trabajo de la sociedad civil hay 200 ciudadanos que colaboran con los fotos de forma desinteresada reuniones que son a las 8 y media de la tarde que es cuando todo el mundo puede han salido otros 11 proyectos a los originales tenemos el orgullo de decir que uno de ellos que a priori era el más difícil ya está funcionando con el gran apoyo de la Junta de Castilla y León que aprovecho para agradecer que es una escuela internacional de industrias lactas que se ha creado en Zamora que ya imparte cursos que se ha creado una fundación privada que la está gestionando y que estamos teniendo tal éxito que precisamente esta mañana hemos ido a la Junta de Castilla y León a pedirle que nos duplique los espacios que nos habían cedido porque se nos quedan pequeños esa escuela busca por supuesto poner a Zamora en el mapa retener población formar profesionales en un sector el sector lactoquesero pero también en el ganadero que se ha ido transmitiendo el conocimiento de generación en generación y que los propios empresarios dicen que falta una formación estructurada y organizada pues ese proyecto ha funcionado tenemos otros proyectos importantes que esperamos que salgan ya en los próximos meses porque esta situación electoral nos hizo pararnos y nos ha perjudicado son proyectos de provincia Zamora Zamora es una provincia pequeña para nosotros la propia ciudad es mundo rural no podemos distinguir Zamora ciudad de lo que está alrededor el día que el entorno de Zamora el entorno rural muera al día siguiente la ciudad muere vive del mundo rural entonces para nosotros no distinguimos el mundo rural de la ciudad hablamos de la provincia de Zamora nos gusta hablar de repoblación no despoblación queremos pensar que esto se puede revertir pero hay soluciones que son ya inviables antes hablabais de la natalidad una provincia en que la edad media está por encima de los 60 años eso ya es un milagro no vamos a tener natalidad salvo que traigamos a alguien que entonces sí haga ese tema nosotros pensamos que tiene que haber empleo lo primero que tiene que haber es que creamos empleo para eso el mundo rural insisto perdonadme yo hablo de Zamora el mundo rural tiene que aprender a cerrar ciclos tenemos un grandísimo potencial agua alimentario estamos creando unos grandísimos y magníficos productos pero los están comercializando y transformando fuera los tenemos que transformar nosotros tenemos que cerrar los ciclos que el valor añadido no sea el vender la patata sino el transformarla eso lo tenemos que hacer en Zamora y ahí estamos luchando pero además tenemos que tener servicios nos preguntábamos antes preguntabais por qué la gente joven no se queda pues no se va a quedar porque no tiene internet porque no tiene pediatra con lo cual para qué va a tener un hijo si tiene un pediatra a 50 kilómetros porque no tiene bar en muchos pueblos lo sabéis el bar es el cordón umbilical que conecta un pueblo con la sociedad están desapareciendo los bares las tiendas ya no existen hemos vuelto a los años 40-50 en que una furgoneta va dos días por semana a vender productos porque ya no hay tienda mientras todo eso no se restablezca nadie irá a vivir al mundo rural necesitamos poner en valor que vivir en el mundo rural es bueno pero necesitamos darle valor darles futuro a los jóvenes si no no se vendrán estamos en la época digital es más importante tener banda ancha y una buena carretera ya hay buenas carreteras centrémonos en que la banda ancha llegue pero es que en Zamora no llega ni la DTDT a muchos pueblos te cuentan yo soy urbanita que decíais antes no he vivido nunca en el mundo rural pero les escucho y te cuentan que si tienen que acercar a una colina incluso ya parece una broma al campanario para tener cobertura entonces eso no puede ser no podemos crear turismo en que una casa rural se basa en promoción vía internet si no tenemos conexiones no podemos tener un mundo rural digitalizado que está ahí si no tenemos conexiones entonces pedimos a las administraciones el primer paso es restablecer los servicios que se han perdido sanidad educación y sobre todo potenciar que el internet la banda ancha aunque no sea banda ancha en algunos pueblos solo piden que llegue internet nos llegue a los pueblos muy bien Francisco bueno Santiago antes decías que habéis conseguido algunos proyectos en poco tiempo explícanos que proyectos son bien la verdad que es muy complejo poner en marcha una oficina como estas una captación de inversiones porque la verdad que bueno tenemos la competencia de 51 provincias dentro de España y aparte de todos sus territorios y sus pueblos porque todo el mundo quiere atraer hacia y es lógico hacia su zona las mayores inversiones posibles es muy complicado nosotros estuvimos trabajando unas jornadas con Inves in Spain para que nos explicaran un poco cual era el funcionamiento de Inves in Spain para tratar de adaptarlo a Inves in Soria ellos nos advirtieron que es muy complejo porque íbamos a ver muchas empresas y muchos proyectos de inversión pero que al final de 100 proyectos que se veían podían surgir uno o dos realmente o sea esa es una complejidad tremenda y ahí tienes que ofrecer cantidad de cosas nosotros en los casi dos años que llevamos trabajando tenemos tres proyectos que están ya que es una realidad con una inversión de alrededor de 25 millones de euros y con 70 puestos de trabajo que se han creado tenemos otros cuatro a punto de ser una realidad que están a punto de firmar que hasta que no estén total y absolutamente firmados y estén ya aprobados lógicamente no podemos decir nada porque si no se acaba de romper esos cuatro proyectos crearían alrededor alrededor de unos 100 120 puestos de trabajo más una inversión de unos 50 60 millones de euros son proyectos son proyectos pequeños pero Soria por sus condiciones explícanos los tres que están en marcha que habéis conseguido que sectores un sector uno es sector agroalimentario que es una fábrica de colágeno para alimentar para para bueno que son los que hacen todo tipo de tripas para todo tipo de embutidos y para otros temas tenemos otro de metal mecánica es un proyecto pequeñito que se dedica a hacer maquinaria para bueno para industria y el tercer proyecto espera de ver que me acuerde el tercer proyecto es un es un es un es un es un proyecto de un de un manantial de un manantial de un manantial ahí en Soria para para aguaminar y tenemos ahora mismo otros otros cuatro otros cuatro proyectos que esperemos tenerlos tenerlos ya dentro de antes de que acabe el año tenerlos en funcionamiento ya poderlos anunciar y ahora mismo estamos hablando con unas 150 empresas la verdad que ha sido a nosotros nos ha llamado la atención realmente hemos tenido una demanda de información por parte de más de mil empresas tanto españolas como extranjeras que se han puesto en contacto con las oficinas de Invescinsoria y bueno y ahora mismo lo que estamos es hablando con unas más o menos una de esas empresas que realmente de ahí pueden surgir otros muchos problemas la verdad que es un trabajo un trabajo improbo es un trabajo muy complejo y es un trabajo muy difícil porque realmente los inversores son muy exigentes y necesitan para su la instalación de su de su factoría necesitan los máximos avances necesitan un suelo barato necesitan que esté totalmente digitalizado la máxima la máxima velocidad posible que tenga gas que bueno que tengan la mayor potencia para instalación eléctrica y que estén situados muy bien sobre todo por el tema de la logística la verdad que Soria tenemos la ventaja que está estratégicamente situado prácticamente en el centro del centro de España centro norte hacia hacia el este estamos en un radio de 300 kilómetros al lado de Madrid al lado de Bilbao a 225 del puerto de Bilbao estamos a 250 de Irún es el camino más corto entre Madrid y Irún el paso por Soria no por la carretera nacional 1 actualmente son 40 kilómetros menos estamos a 150 kilómetros de Zaragoza estamos a a 300 kilómetros de Valencia estamos en una encrucijada de caminos entre el Mediterráneo y el Cantábrico entre el este y el oeste de la península ibérica realmente tenemos una posición estratégica privilegiada que la hemos aprovechado muy bien y que aparte de aprovecharla muy bien realmente tenemos dos empresas una la más grande de España ahora mismo en materia de logística que es Molinero que realmente ahora mismo posee más de 1200 camiones eso también nos hace nos hace que vengan muchas empresas del sector del sector de la logística a tratar de instalar sensoria por ese cruce de caminos y en el cual realmente esa posición estratégica que tenemos que la tenemos que aprovechar y lo que estamos tratando de hacer muy bien mejor no hablamos de la comunicación con Bayolid eso para otro día bueno la comunicación con Bayolid eso la dejamos para otros 30 años que desde que se inició todavía no se ha acabado bueno Cipriano vosotros tenéis clientes tanto urbanitas como en el ámbito rural las necesidades financieras son diferentes o son las mismas bueno son diferentes porque efectivamente los clientes son distintos en definitiva clientes son todos bueno tengo que decir que nuestro nuestra raíz nuestra esencia está en el ámbito rural como nuestro propio apellido acredita tuvimos mucho tiempo solo dedicación exclusiva al ámbito primario al sector ganadero al sector de los agricultores pero que ahora somos unas entidades absolutamente multisectoriales para que nos hagamos una idea tenemos una implantación en la confección de la PAC que ya de alguna forma en lo que acredita la vinculación que tienen los agricultores y los ganaderos de alrededor del 60% como media de la confección de las PAC en determinadas provincias y sin embargo suponen nuestro balance tan solo un 20% es decir que lo que da una visión estamos absolutamente diversificados nosotros estamos lógicamente empleándonos a fondo a que el sector agroalimentario que se ha nombrado aquí en repetidas ocasiones sea el futurible sobre todo en las zonas como Zamora ya hemos apuntado anteriormente nuestra situación creo que el desarrollo y la transformación de los productos primarios es determinante en la posible proyección pero en definitiva como digo somos capaces de atender somos absolutamente multiservicios en todos los aspectos financieros y bancarios y como decía anteriormente tenemos todos los productos que tenga la gran banca tenemos todos los sistemas telemáticos que tenga la banca con las dificultades apuntadas ya en el aspecto digital por las comunicaciones pero bueno en definitiva creo que tenemos una predisposición absoluta que nuestros clientes están absolutamente diversificados si Javier antes has tocado un tema que a mi me parece importante has hablado que hay zonas hay empresas y en vuestro grupo que tienen que venir inmigrantes para coimpuestos de trabajo que no cubre la demanda la oferta nacional que no quieren los españoles y esta semana precisamente estoy hablando con un empresario de la provincia de Segovia y hablando de este tema yo dije bueno ¿cómo lo resolves? la verdad es que no nos damos cuenta que en Castilla y León el inmigrante que viene aquí realmente viene a trabajar si estás en zonas rurales se integra perfectamente en la sociedad porque los mismos del pueblo saben que el futuro el que está abierto la escuela el que haya un médico va a poder depender de ellos y claro aquí la gente viene a trabajar esto no es la llamada de las imágenes que tenemos todos y no voy a decir ciudades que lo que vienen es o a coger subvenciones o a delinquir directamente porque además aquí no hay clima no hay playa y la gente aquí no se puede ir de fiesta porque no hay fiesta aquí la gente que viene viene a trabajar y se integra además perfectamente vosotros compartís bueno tú compartís esa reflexión por la experiencia que habéis tenido sí claro como se dijo aquí antes como ya no tenemos hijos lógicamente ya no la procreación que hay no solamente en castellano sino en general pues ha bajado tanto pues hay menos jóvenes y esos jóvenes los que hay pues la verdad es que la cultura que hoy día le estamos dando a esta generación pues es una cultura de un trabajo que de alguna forma tiene unas condiciones que lo que buscan pues normalmente son grandes ciudades que tienen muchos servicios tienen muchas posibilidades de hacer una serie de cosas que los pueblos en Castilla y León incluso pues a lo mejor no las tienen necesitan cierto tipo de universidades necesitan una serie de conexiones con las empresas a nivel internacional y aquí entonces el joven de aquí la realidad y eso es una realidad que tenemos que tener clara y que tenemos que afrontar es que el joven de aquí se marcha el joven de Castilla y León se está marchando lo decían aquí nosotros les educamos nosotros les damos la formación y cuando tienen 16, 18, 20 años pues se marchan y al final van a ejercer a otros sitios y se aprovechan en otros sitios de todo esto y esto es una realidad entonces ha habido un momento en el cual las empresas que estábamos aquí no tenían más remedio para buscar empleo que buscarlo los inmigrantes o sea porque el inmigrante venía para acá con todas las dificultades que puede tener por supuesto ha habido casos de muchos tipos pero nosotros tenemos que decir que la experiencia es muy favorable tenemos mucha gente que lleva trabajando con nosotros algunos de ellos ya muchos años algunos más de 20 25 años con nosotros que han creado su familia que se han instalado aquí y que forman parte de la comunidad como en el pueblo donde están o en la ciudad si es en León o donde sea y que están desarrollando evidentemente hay casos puntuales y aislados que todos conocemos y que todos sabemos pero es que esto hoy día es algo que Castilla y León tiene que reconocerlo como algo que tiene que asumir porque si no va a ser muy complicado y ¿cómo conseguiríamos que nuestros jóvenes no se marcharan? evidentemente ese es un reto que se lo pongo a nuestros políticos a la administración porque no es nada fácil yo reconozco que esto es muy difícil es muy difícil Francisco me he quedado con ganas de que nos cuentes a un proyecto más aparte de la escuela bueno tenemos digamos clasificados por conceptos tenemos varios proyectos cuatro vinculados al turismo porque bueno pues Zamora aparte de todo el tema agropecuario lo que tenemos es una capacidad un potencial turístico importante y una de las cosas que nosotros estamos reivindicando tengo que decir que todavía casi clamamos en el desierto es la colaboración institucional es decir una provincia como Zamora no se puede permitir el lujo de tener tres estrategias turísticos tres formas de hacer las cosas y tres presupuestos para turismo entonces pedimos clamamos exigimos que se unifiquen que se unan y que trabajen juntos tenemos un proyecto importante que es de crear una oficina que de forma activa haga la búsqueda y captación de empresas para Zamora pero le damos un enfoque interno porque en Zamora tenemos un grave problema de tramitaciones de licencias las licencias en Zamora tardan tres años en resolverse el 80% del comercio zamorano no tiene licencia de apertura no son datos míos son datos oficiales hay un atasco impresionante no es de este ayuntamiento ni de la anterior llevamos 30 años en esa situación entonces lo que nosotros decimos es que hay que captar empresas que vengan a Zamora pero lo que pedimos es que antes nos organicemos dentro y creemos un acompañamiento para que esas empresas puedan hacer el asentamiento en Zamora como se manda tenemos casos tenemos casos de empresas que todavía no han abierto y ya están deseando marcharse porque llevan meses y meses una cadena de supermercado gallega tardó dos años en conseguir abrir una tienda dos años entonces estamos pidiendo tenemos ese proyecto que va unido a otro en el que exigimos la reforma del sistema de concesión de licencias administrativas incluso la actualización de las normas subsidiarias de la diputación porque está creando un problema tremendo en aquellas localidades más pequeñas que no tienen normas propias una provincia como Zamora se ve perfectamente lo malo que es la superposición de las administraciones hay cuatro administraciones con competencias repartidas que se solapan hay muchos trámites que hay que ir a tres ventanillas a pedirlos y que en alguno de ellos te vuelven a la casilla de salida entonces con eso es imposible atraer empresas pero ya no estamos en la fase de atraer somos pobres para pedir que no se vayan que es lo que nos está pasando luego tenemos proyectos más vinculados a temas muy locales reforma de los mercados de abastos que entendemos que puede ser algo muy importante para dinamizar en este caso la ciudad queremos crear un centro contemporáneo tenemos un artista importante en Zamora contemporáneo Lobo que es muy conocido muy valorado en Francia que por cuestiones de azar su obra es propiedad del Ayuntamiento de Zamora y la obra lleva 20 años guardada bien guardada eso sí en un museo pero bien guardada sin exponerla al público y pedimos exponerla pero no exponerla por Lobo exponerla porque entendemos que Zamora si tuviera un centro de arte contemporáneo bueno pues atraería más turistas ese tema es un disparo desde luego la obra de Lobo metida ahí en cajas eso cualquier ciudad del mundo se perdería por esa colección bueno pues bueno y luego lo que me cuento es el ecosistema burocrático que lo conocía también pues es que vamos como para tres inversiones desde luego que lo tienes complicado complicado a ver quién aguanta tres años por una licencia hoy en día además bueno ya para que no nos vayamos mucho tiempo que nos estamos yendo alguien del público tiene alguna pregunta ahí repite el caballero muchas gracias bueno no comenté antes pero vengo representando a General Services nos encargamos de tema de prácticas y quería comentarle al representante del grupo Blanca a Javier Álvarez que estrategias estáis llevando a cabo para facilitar el acceso al mercado laboral porque sí que es cierto que muchas de las ofertas laborales no se cumplen o no se cubren pero nosotros desde la universidad lo que vemos es que hay pocas oportunidades a nivel de esos primeros pasos sobre todo esos primeros pasos bien acompañados por profesionales como los que os encontráis aquí entonces es una de las preguntas que nos planteamos como podemos facilitar entre todos ese proceso de acceso al mercado laboral muchas gracias sí sí sin duda esto es un hecho esto es un hecho sintomático porque es una realidad esto es lo que ocurre yo te puedo decir que nosotros tenemos un plan de becas con con la Universidad de León y con algunos centros de formación y tenemos continuamente entre 15 y 20 personas trabajando en los diferentes niveles o sea pero desde alguien de formación profesional a cualquier titulado tanto de veterinaria como de económica sobre derecho de informática y esta gente es la cantera de nuestra empresa esta gente es la gente que luego evoluciona y que poco a poco se van quedando y van consiguiendo desarrollarse hay gente que lleva 20 años con nosotros y empezaron de becaidos este es el sistema que tenemos lo que yo quiero decir es que cuando nosotros buscamos buscamos alguien concreto para un puesto determinado mire te voy a dar un ejemplo ahora mismo yo por diferentes cuestiones me he quedado con una planta una planta de matadero de aves que había en Ponferrada que el hombre se jubilaba y estaba a punto de cerrarse bueno pues hablamos y al final nos hemos quedado para complementar determinados aspectos de todo esto yo necesito un encargado de esa planta no lo encuentro eso es el ejemplo que yo te estoy diciendo porque es un puesto muy concreto muy técnico muy determinado con un perfil muy ajustado y ese perfil pues no se encuentra cuando es un trabajo para muchísima gente perfectamente válido pero bueno la cuestión es que no y estamos hablando de Ponferrada en el Miezo que en estos momentos está en una situación muy delicada eso es el ejemplo eso es a lo que yo me refería ¿Alguna pregunta más? Gracias Modesto Arguello empresario asesor de empresas y habitante rural quería he participado en muchas mesas de verdad que quiero daros la enhorabuena porque no solo habéis dado información sino que os habéis implicado en las dos mesas eso es importante intervengo con muy poco tiempo porque sé que tenemos poco para daros un pediros un tema estratégico Alberto que es realmente no es un tema menor yo llevo intentando colaborar en mi zona y en mi provincia y en Castilla y León para el desarrollo rural muchos años y hay un elemento clave en el que no nos debemos de olvidar voy a poner dos ejemplos ayer estuve en León con dos grandes asesores de empresas que los dos vienen los dos son hombres vienen a León dos días a la semana y viven en Madrid porque sus mujeres trabajan en Madrid y sus mujeres dicen donde hay que vivir conozco un caso al revés un alto asesor de marcas de patentes etcétera etcétera que acabó trabajando como funcionario público aquí en Valladolid porque su mujer trabaja en Valladolid tiene un puesto de trabajo que le agrada independientemente del nivel quiero decir no es menor yo creo que no es menor y por eso intervengo el papel de la mujer el papel de la mujer en estos temas de desarrollo y de población es clave hemos tenido dos mesas redondas en las que no ha habido ninguna mujer Alberto y tenemos empresarios termino he intervenido porque no me puedo Justino yo tengo cuatro hijas tú me conoces bien Justino pero las cuatro hijas no las conoces a lo mejor es un tema egoísta no lo es es un tema estratégico la mujer en mi pueblo en Medina de Río Seco en todos nuestros pueblos en Zamora he participado en muchas reuniones dos personas trabajando en Medina de Río Seco en la fábrica de plásticos que conocéis seguramente donde se van a vivir es donde dice la señora esto es un detalle o sea no estoy diciendo que manden más ni manden menos estoy diciendo que son importantes en todas nuestras mesas y en todas nuestras estrategias regionales dice el presidente bien pues muchas gracias por la reflexión alguna pregunta más o si no ya damos por terminar la jornada Alberto si me dejas un minuto porque es que yo he visto que se han quedado aquí en el aire alguna serie de temas sobre todo como retener el talento como captar el talento y yo creo que hay unos temas que ya vamos trabajando para todas las zonas despobladas desde la SESPA trabajando de una manera y hemos presentado un informe que ahora mismo lo tiene el comisionado para la despoblación de España en el cual están trabajando sobre él en el cual hay dos medidas creo que muy importantes a corto plazo que es una fiscalidad diferenciada para todas las zonas para todas las zonas despobladas al igual que la fiscalidad diferenciada que tiene Ceuta y Melilla por su situación o Canarias creo que eso es clave y el informe y el informe al final dice dice que hay que el reconocimiento a una zona fiscal entonces el gobierno de España es el que tendría que dar el paso para pedirle a la Unión Europea justificando de una manera clara que hay unas zonas concretamente con una despoblación galopante para que se actúe en esas zonas con esa fiscalidad diferenciada y por otro lado una legislación diferente para los pueblos o para las ciudades no se puede legislar de la misma manera para los pueblos que para las ciudades en las Highlands tú ibas a los pueblos nosotros las hemos visitado varias veces y te quedas realmente perplejo de cómo en un chale o en una casa tienen la tienda de ultramarinos tienen el bar fabrican jabón o fabrican cualquier otro tipo de cosas eso aquí en España con la legislación sería impensable y luego ya medidas a muy largo plazo medidas a muy largo plazo en las Jailas en las cuales realmente una cosa que es importante para retener el talento o para atraer talento es una una universidad innovadora tiene una universidad innovadora y ahora mismo la atracción de empresas en las Highlands es del 80% de toda Escocia el 20% se queda en el resto de Escocia y de esa manera atraen el talento y luego un sentido importante de pertenencia al territorio eso hace que realmente la gente se quede allí la universidad con la innovación hace que se atraiga el talento los jóvenes escoceses se quedan en las Highlands y por eso son procesos a largo plazo de más de 50 años en el cual han revertido esa situación de despoblación con medidas con muchas más medidas que yo creo que la tienen la Junta de Castilla y León nosotros les hemos entregado esos documentos para que conocieran perfectamente cual es yo sé que es aquí en España o en Castilla y León quizá a lo mejor es complicado porque hacer proyectos a largo plazo una colaboración público-privada es muy complicado porque los rendimientos y los objetivos no se consiguen hasta pasado el tiempo pero realmente creo que nos deberíamos de fijar aquí en España en el modelo de las Highlands para poder revertir no todo porque es muy complicado porque las idiosincrasias son muy diferentes pero creo que ese modelo debe ser un espejo en el cual nos debemos fijar para aprender cómo se han hecho las cosas y para tratar de implantar los mismos métodos que han implantado en las Highlands gracias gracias por tu intervención ya como colofón yo creo que los compañeros de mesa han ganado un aplauso si queréis sentaros ya vais a estar más cómodos no sé si tengo si tengo no sé si tengo esta vez odio bueno para clausurar la jornada contamos con la presencia de Francisco Igea que es vicepresidente de la Junta y consejero de transparencia ordenación del territorio y acción exterior y portavoz del gobierno regional a principios de este mes Igea compareció en las cortes regionales para presentar su programa de gobierno para la actual legislatura entre otras medidas su consejería se ha marcado el objetivo de impulsar un nuevo modelo de ordenación del territorio la mejora de la eficiencia administrativa antes lo hemos hablado facilitar el retorno de los emigrantes o captar más fondos de la Unión Europea muchos de los cuales se destiendan al mundo rural al margen de su currículum ya que como muchos sabéis es licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid y ha sido diputado nacional por Ciudadanos hoy me gustaría destacar de Igea otros aspectos como son su valentía política al presentarse a principios de este año a las primarias para liderar Ciudadanos en Castilla y León frente a un fichaje estrella que luego ha resultado estrellado y más tarde así que además estaba promovido por el partido os tengo que decirlo porque bueno yo creo que todos lo conocéis porque seguís la actualidad informativa y también política también quiero destacar la madurez que ha demostrado junto a Alfonso Fernández Mañeco para consolidar un gobierno bipartito que facilita la estabilidad y la gobernidad de la Junta frente a esta política que ahora se llama política adolescente que se está aplicando en Madrid y no quiero dar más detalles y por último también quiero destacar que es un político que va con los tiempos ya que es un activo imaginativo tuitero que anima mucho el debate y la polémica en Twitter os animo si no lo seguís que lo sigáis porque luego que no os vais a aburrir bueno vicepresidente cuando quieras muchísimas gracias por la presentación tan amable muchísimas gracias a Castilla y León económica y a las cajas rurales por supuesto y sobre todo a todos los ponentes nosotros hemos venido hoy aquí a lo que venimos muy a menudo que es a escuchar y a aprender de quienes tienen la solución porque la solución no la tenemos nosotros la solución la tienen ustedes y cualquiera que haya estado atento se habrá dado cuenta de que la solución está ahí ¿por qué es importante este asunto y por qué la Junta de Castilla y León está hoy aquí para clausurar este evento? pues miren nosotros tenemos una comunidad se ha dicho muchas veces pero conviene recordarlo que tiene 2.400.000 habitantes el 5% de la población de España y 94.000 kilómetros la quinta parte de la superficie de España eso supone una densidad media de 25,5 8,6 sensoria pero para que se haga una idea el 40% de los municipios de nuestra comunidad tiene una densidad por debajo de 5 habitantes por kilómetro cuadrado eso quiere decir que tenemos que mantener 33.000 kilómetros de carreteras con esta población 3.000 kilómetros de autovías 14 hospitales 14 hospitales que es un hospital por cada 170.000 habitantes 248 centros de salud 3.600 consultorios un consultorio por cada 600 habitantes escuelas con tres alumnos 2.248 municipios 558 de ellos tienen menos de 100 habitantes somos la tercera comunidad más envejetiva de España la segunda con mayor esperanza de vida y la segunda con la natalidad más baja 6,4 a pesar del esfuerzo que he visto que han hecho muchos por aquí 6,4 por cada 1.000 habitantes ¿qué quiere decir esto? pues que esto va a continuar si no hacemos nada al respecto que algo tenemos que hacer y tenemos que hacer algo que sea posible ¿qué quiere decir esto también? el esfuerzo en mantener nuestro gasto social nuestros servicios públicos esenciales sanidad educación servicios sociales es el segundo más grande de todas las comunidades de España somos las que más porcentaje de PIB dedicamos al mantenimiento de nuestros servicios sociales ¿qué hemos hecho en estos en este tiempo? ¿qué hemos hecho desde que esto empezó? pues miren en Castellón ha habido en 2005 una estrategia de lucha contra la despoblación que duró de 2005 a 2009 periodo en el cual con el resto de España sufrimos un crecimiento de 2.510.000 a 2.563.000 pero desde el año 2009 hemos perdido más de 10.000 habitantes hemos hecho agendas hemos hecho planes hemos hecho estrategias pero hemos tomado pocas decisiones y si no tomamos decisiones pues cosas no cambiarán esa es la situación hicimos un plan para ser los 100 primeros estar entre los 100 primeros de Europa con mayor crecimiento en aquel entonces somos la región número 258 estamos muy lejos de ser los 100 primeros así que nosotros hemos venido a la Junta de Castilla y León y este gobierno ha venido con una idea clara nosotros tenemos que marcar unos objetivos claros frenar la sangría favorecer la repoblación no frenar la despoblación sino favorecer la repoblación y se ha hablado mucho aquí sobre el papel de la inmigración no conseguiremos frenar esto sino favorecer la inmigración de una manera clara prestar servicios eficientes y de calidad y que sean sostenibles y lo más importante que es lo que hacen todos ustedes impulsar el crecimiento económico si no hay crecimiento económico si esa comunidad se sigue separando sigue sin converger con Europa como lleva sin converger ya unos cuantos años sin converger más la comunidad no crecerá si la comunidad no crece nadie querrá venir a vivir aquí y para eso tenemos que hacer muchas cosas nosotros se nos bueno nos han criticado durante esta temporada se nos han dicho muchísimas cosas pero entre las cosas interesantes que se nos han dicho aparte de que seamos chulos machirulos y todas estas cosas que nos han dicho se nos han dicho que nosotros no habíamos presentado nada más que una única medida en nuestro programa de lucha contra la despoblación bueno eso es lo que tiene cuando uno no se lee los programas en los acuerdos la Junta de Castilla y León tiene en su acuerdo de responsabilidad entre el Partido Popular y Ciudadanos un montón de medidas dedicadas a luchar contra las progresiones medidas económicas y fiscales como se habló aquí medidas de prestación de servicios de sanidad de educación de familia medidas de ordenación del territorio y medidas también en el ámbito administrativo y de la transparencia de la administración recientemente se ha abierto a información pública la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones hoy se ha hablado aquí a menudo de que hacemos para rejuvenecer a nuestro empresariado no podemos rejuvenecer a nuestro empresariado ni a nuestros empresarios agrícolas si no somos capaces de dejar a nuestros hijos a una edad razonable nuestro negocio sin tener la competencia fiscal que como se ha dicho también a lo largo de la tarde hace que nuestras empresas se vayan a centenares al año a paraísos no paraísos fiscales a 20 kilómetros más para abajo a la comunidad de Madrid tenemos que tener una fiscalidad que sea armónica dentro del estado tenemos que evitar que la gente huya de nuestra comunidad por la presión fiscal y por las inspecciones en el congreso de los diputados lo hicimos en su momento desde nuestro grupo político preguntamos por la diferencia de presión fiscal hemos llegado al gobierno y nuestra intención es intentar que esta comunidad sea una comunidad ventajosa desde el punto de vista fiscal para nuestros empresarios y que favorezca el rejuvenecimiento de nuestro tejido empresarial estamos muy de acuerdo con que hay que tener un tratamiento fiscal especial y así lo vamos a promover y que tenemos que conseguir un IRPF más bajo para quienes viven en nuestro mundo rural cuando se hace esto cuando se hace esto uno entra en polémicas como hemos entrado durante estas semanas y como vamos a entrar durante estas semanas porque hay quien confunde impuestos con recaudación más impuestos no siempre es más recaudación si perdemos empresas subiremos impuestos pero bajará la recaudación esto ya pasa en España ya ha pasado en esta comunidad hemos tenido la mejor recaudación con una bajada de impuestos la mejor recaudación de la historia de España en el año 2017 y 2018 fue con la mayor baja de impuestos que se aprobó en el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos tenemos también que hacer planes especiales de empleo y está aquí nuestro nuestro consejero y planes también de retorno he oído y ha habido muchas empresas a la hora de la campaña lo hemos oído muchas veces no encuentro trabajadores no encuentro quien ocupe estos tenemos 170.000 castellanos y leoneses viviendo en el exterior y esta consejería también se va a ocupar porque también entre sus múltiples tareas tiene la acción exterior de intentar machear los perfiles los currículum de sus 170.000 castellanos y leoneses que están en el exterior con las necesidades de nuestras empresas por lo cual les pediremos ayuda y colaboración porque nadie mejor que un descendiente de un castellano o que un castellano que ha tenido que emigrar para venir a ocupar un puesto de trabajo en un sitio que conoce y que echa de menos y que es mucho más fácil que sea que cualquier otro inmigrante o cualquier otro ciudadano por tanto hacer planes de retorno mejorar la fiscalidad hacer medidas específicas para el emprendimiento todo lo que se ha hablado hoy cooperativismo bueno he hablado con algunos de vosotros antes de la campaña me alegra mucho volver a veros y lo que se ha dicho que es esencial el valor añadido se tiene que quedar en el campo la transformación de nuestra industria se tiene que quedar en el campo si la transformación y la distribución cooperativas como ahora también hacen la distribución se va afuera ese valor añadido se pierde esos empleos que se pierden hay que poner también y más de más y en nuestro campo hay que también mejorar todas nuestras explotaciones todas nuestras especies pero también tenemos algo en nuestra comunidad que no es deslocalizable que es nuestro patrimonio histórico no hay ningún sitio en el mundo en el mundo que tenga el patrimonio histórico artístico que tiene esta comunidad eso es petróleo eso es petróleo no deslocalizable y es petróleo que hay que explotar que no hay que conservar que hay que explotar hay que conseguir que se ponga en funcionamiento como aquí alcalde de Carrillón que es un especialista en este asunto es uno de esos múltiples alcaldes de pueblo que también tenemos de ciudadanos que no solo estamos en Nueva York tenemos gente en Maldestillas gente en Malguera que está hoy aquí explotar también nuestro patrimonio forestal en Soria hay un ejemplo muy favorable de cómo se explota de cómo explotar nuestros recursos forestales y de cómo generar empleo en el mundo rural pero aparte de eso tenemos que hacer un poco más que es prestar los servicios prestar los servicios y huir de la demagogia en esta comunidad se hace como en toda la política no es un ecosistema especial para hacer la política este montón de demagogia con estas cosas esta es la comunidad y lo ha dicho nuestra consejera de Sanidad el mayor número de médicos tiene por habitante tenemos un médico por cada 900 más que nadie tenemos que ser capaces de ordenar nuestros servicios tenemos que ser capaces de prestar servicios de calidad tenemos que ser capaces de sacarles la mayor rentabilidad la mayor calidad y pagarles bien si queremos que se mantengan en nuestro entorno y para eso tenemos que darles estabilidad buenos salarios y calidad tenemos tenemos una universidad que dentro de los rankings no está entre los mejores de Europa entre los 150 mejores del ranking tenemos que mejorar los rankings de nuestra universidad pero también tenemos que hacer una cosa muy importante que es favorecer la investigación y la transferencia tecnológica tenemos ejemplos fantásticos en esta comunidad como la Universidad de Burgos lo de transferencia tecnológica ejemplo que también se ha dicho hoy de Universidad Dual que está funcionando que está funcionando en Burgos que tenemos que potenciar para eso tenemos que unir presupuestos crecimiento de presupuestos a resultados resultados de empleabilidad resultados de transferencia tecnológica resultados de internacionalización si queremos que venga gente joven tenemos que conseguir que nuestras universidades puedan atraer estudiantes extranjeros porque como hemos dicho ya la mayoría de los castellanos y loneses y como hemos visto en los datos pues no estamos en edad de reproducirnos entonces tendremos que traer gente joven en edad de reproducirse y en ser posible gente que aporte valor añadido a esta comunidad en eso también vamos a hacer un gran esfuerzo tenemos que conseguir también que nuestros estudiantes no se vayan y en esto hay un reto que espero que consigamos a lo largo de esta legislatura de la siguiente legislatura que esperemos que dure un poquito más que esta que es tener una EVAO única nuestros estudiantes se van la EVAO no solo es un problema es un problema de crecimiento es que nuestros estudiantes se van fuera a estudiar y una vez que se van fuera es muy difícil que vuelvan y es que mucha gente que viene que estudiar aquí se vuelve después también a su sitio de la sedencia por tanto tenemos que hacer ese esfuerzo ese esfuerzo de internalización ese esfuerzo de transferencia tecnológica y ese esfuerzo también como he dicho con la ignoración de la brecha digital se ha hablado más que de sobra esta es la autopista estas son las carreteras de este sitio si no hay carreteras no van a venir hemos empezado ya hemos tenido se está haciendo un mapa de cobertura hemos hablado esta misma semana con representantes de Telefónica con representantes de otras empresas queremos saber exactamente cuál es el área que tenemos por cubrir qué nos va a costar esta es la infraestructura imprescindible en esta legislatura lo que gastemos en infraestructuras lo tenemos que gastar en cobertura si no tenemos cobertura la gente no podrá trabajar en nuestro campo necesitamos una propuesta razonable de despliegue y también necesitamos una cosa que es favorecer la institución digital en nuestro sitio rural porque las empresas tampoco van a llevar banda ancha a sitios donde no se use y también tenemos un serio problema de instrucción digital en nuestro medio por tanto las dos cosas tienen que ser compatibles y ahora les voy a hablar de la parte buena del asunto que ya estamos aquí y ha venido nuestro cierre a pueblos preferido nuestro director general de ordenación que es de nuestra propuesta de ordenación territorial Suecia tenía a principios de los años 40 2.600 municipios exactamente como Castilla y López con el mismo problema con el mismo problema de despoblación de regiones desérticas hoy tiene 240 o 250 municipios hay que prestar servicios los municipios tienen que prestar sus servicios para eso necesitan un tamaño y un tamaño y una población y necesitan que los ciudadanos sean capaces de reclamar a sus representantes políticos y a los municipios el buen funcionamiento de esos servicios y para eso necesita representación directa para eso necesita poder elegirlos y que ellos puedan prestar sus servicios nuestro modelo de organización territorial no cubre esos servicios municipales porque 500 pueblos con menos de 100 habitantes mayores ni luz ni agua ni acatallado ni infraestructuras ni instalaciones lo pueden hacer ¿qué ocurre con esto? que vamos a democracia indirecta vamos a la diputación sitio donde como todos ustedes saben quien está presidiendo la diputación no lo eligen los ciudadanos municipios lo eligen los partidos por tanto su responsabilidad su rendición de cuentas no se hace ante los ciudadanos se hace ante los propios partidos en esta comunidad se aprobó una ley una ley orgánica que la aprobó el Partido Popular y el Partido Socialista de Redacción de Servicios del Territorio que es la que va a dar un mapa que va a permitir el establecimiento de lo que se denominaba en esta ley van comunidades de interés general eso es tener un mapa de 200 240 zonas los hubo son conocidas zonas de servicios que pueden constituirse en man comunidades de interés general asunto en el cual estamos de acuerdo el Partido Popular en teoría el Partido Socialista se lo votó y nosotros nosotros que pensamos de esto si somos capaces de en esta legislatura sacar adelante ese mapa y crear esas man comunidades hemos hecho suficiente pero nosotros pensamos que ese es el final del camino nosotros creemos que eso tiene que acabar convirtiéndose en municipios y creemos como se ha dicho hoy aquí que tenemos cuatro niveles administrativos es imposible tener una administración eficaz si tenemos cuatro niveles administrativos tenemos que ir a municipios grandes las reputaciones tendrán en su día que desaparecer cuando los municipios sean capaces por su tamaño de prestar esos servicios y de tener representación directa un país que tiene cuatro niveles administrativos como el nuestro tiene muchísima más burocracia y ustedes lo han comentado hoy aquí de la que necesita y de la que puede soportar ese es nuestro objetivo nosotros no hemos venido aquí ni a ganar las siguientes elecciones ni a hacer como que estamos haciendo nosotros sí que hemos querido abrir un debate sabemos que el debate es un debate difícil en el mundo rural pero estamos dispuestos a pelearlo y a explicarlo pero también es su debate es el debate de los ciudadanos es el debate de ustedes es el debate de qué modelo de país queremos y de si de verdad queremos que vale conseguir siempre igual o con dar una patada para adelante o ha llegado el momento de tomar una decisión que cambie el rumbo de las cosas en esta comunidad porque esta comunidad lleva 30 años haciendo lo mismo y lleva 30 años y los últimos 10 perdiendo población perdiendo crecimiento perdiendo impulso a gran velocidad por tanto nosotros no nos esconderemos en el debate o nos hemos escondido tenemos alcaldes en Carrión uno de ellos está aquí en Reaña no hay nadie en Villoldo y Alcazar de Sirra que no entienda que el futuro de Villoldo y Vía Alcazar pasa porque Carrión funciona pasa porque en ese municipio en la escuela en el servicio y tenga lo que necesite nadie se va a quedar a vivir en Villoldo y en Vía Alcazar si no tiene un colegio una escuela un instituto un sitio en el que le dé servicios cercana todo el mundo tiene el mayor interés en tener un municipio con servicios que funcionan esa es nuestra propuesta y nosotros a eso nos vamos a sujetar insisto nosotros tenemos un acuerdo de gobierno con el Partido Popular somos un gobierno conjunto tenemos a sacar adelante una ley aprobada tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista pero no renunciamos a cambiar el futuro de esta comunidad y hay otra parte importante que también corresponde a nuestra consejería perdonen porque quizás le estoy aburriendo más de lo que se debe a una clausura no soy especialista en esto es decir que me he pasado la vida haciendo otras cosas pero no soy un clausurador oficial y sí que me gustaría hablarles de nuestra propuesta de reforma a la administración porque cuando nosotros hablamos de transparencia y de calidad de los servicios está también aquí nuestra directora general hablamos de lo que se está hablando aquí hablamos de reducir trámites reducir trámites en la administración que tiene 480 procedimientos que más de 160 duran más de 6 meses que duran 3 años y eso se reduce cambiando nuestra política dentro de la administración eso se reduce incentivando la evaluación del desempeño de los funcionarios eso se reduce teniendo la administración transparente eso se reduce no pidiendo a nadie a ningún ciudadano ni empresario ni ciudadano normal un documento que ya tiene la Junta que ya tiene la administración intentando acortar los tiempos digitalizando nuestra administración de una manera sensata y siendo transparentes ser transparente cambia las cosas pues mire les pondré un ejemplo yo cuando dijimos que íbamos a publicar las leyes de pera de sanidad estructurales mucha gente me decía ¿para qué sirve? ¿no sirve para nada? ¿por qué hacéis eso? pues mire en dos meses hemos conseguido uno que incluso un exgerente confiese públicamente que había manipulado las listas dos que nadie se plantee mentir porque saben que vamos a sacar todas las listas con lo cual la gente tiene que esforzarse en que mejoren de verdad no en hacer que parece que mejoran sino esforzarse que mejoren de verdad es una herramienta de transformación la transparencia en la administración es una herramienta que va a mejorar los resultados y que va a mejorar nuestra eficiencia por tanto nosotros lo único que tenemos que hacer como políticos es dar estabilidad ahora hablaré brevemente del asunto y dar un ecosistema favorable para ustedes para quienes generan empleo porque generan trabajo generan oportunidades si nosotros no somos capaces de dar esa estabilidad pues no conseguiremos que haya empleo no conseguiremos que nadie se quede en esta comunidad el coste de la corrupción de la ineficacia y del clientelismo en España entre el periodo 1995 y 2007 se calcula que fue de 200.000 millones de euros ese es el coste real de hacer las cosas ¿qué puede hacer y qué no puede hacer y qué debería hacer la política a este respecto? pues miren ¿cuál es el mayor problema que tiene la política para aportar soluciones? se ha comentado aquí las cosas tardan en cambiar 50 años hay muy pocos políticos que les importe lo que pase dentro de 50 años desgraciadamente si no conseguimos un gobierno estable si no conseguimos un cambio político estable si tenemos elecciones cada seis meses cada año estaremos pendientes de lo que va a pasar dentro de seis meses dentro de cada año y yo creo que lo que deben de exigirles a ustedes a los políticos yo soy uno de ellos es que piensen en sus hijos y que piensen en 50 años nosotros creemos en la limitación de mandatos ¿por qué? precisamente por eso porque la limitación de mandatos hace que los políticos tengan como objetivo hacer cosas y no permanecer y no permanecer por eso hemos dicho desde el inicio que nosotros vamos a sujetarnos vamos a establecer la limitación de mandatos pero nosotros personalmente también vamos a estar sujetos a la limitación de mandatos y todo nuestro equipo en la consejería sabe por eso lo he dicho muchas veces tenemos cuatro años no hay más lo que podamos hacer lo que podamos cambiar en estos cuatro años eso es lo que dejaremos y lo demás lo demás es cosa de ustedes lo demás es cosa de la sociedad civil de los empresarios de la gente que crea riqueza y de la gente que saca esta comunidad adelante y esa gente son ustedes muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras van a ser profesional para la clausura no está nada mal bueno pues con estas palabras damos por terminado ya el acto quiero agradecer a todos vuestra asistencia y como no el patrocinio del grupo de cajas rurales a continuación están ustedes invitados son vino español ya sabéis que nos gusta mucho provocar networking ahí podemos seguir hablando de estos temas otros y si hay empresas también que haya alianzas y bueno pues este chat también las relaciones comerciales así que bueno que disfruten de lo que nos queda de tarde noche muchas gracias